Buenas tardes y bienvenidos todos ustedes a la Escuela de Organización Industrial, como siempre, una escuela abierta a la sociedad, una escuela abierta al conocimiento. En la tarde de hoy vamos a llevar a cabo un encuentro y una charla con el leitmotiv del encuentro sobre el canal de Panamá. Nos acompaña don Roberto Arango, que es embajador de la República de Panamá aquí en España y que por lo tanto representa los intereses del gobierno panameño y la representación del país en el nuestro. Nos acompaña también don José María Laureda, que es el director general de Expansión Internacional de SACIR, que como todos ustedes saben, el grupo SACIR es el que obtuvo la concesión sobre el nuevo canal de Panamá. Y actuará también como ponente y a la vez como moderador del acto, José Luis Ripoll, que es presidente de honor de la Fundación Vodafone, es catedrático del Colegio de Ingeniería de Caminos, es además miembro de la Academia Europea de las Ciencias y es un gran amigo de esta casa. Además, presidente del Consejo Asesor de la Escuela de Organización Industrial. Para nosotros es un placer tenerles con nosotros, bienvenidos. Muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros, en la que en principio habrá una ponencia de cada uno de ellos y luego, lo más importante, el debate, el turno de debate. En estos actos yo creo que lo que enriquece fundamentalmente es el debate con los ponentes. Hablamos sin tapujos y respondemos también sin tapujos todo nuestro conocimiento a disposición de todos ustedes y también nuestro agradecimiento especial a los ponentes por acompañarnos sin, y no quiero terminar, sin decir algo que es importante para nosotros. Panamá es un país en el que desde toda la vida el nuestro ha estado hermanado por miles de cosas que no vamos a decir, pero desde luego, en este momento la Escuela de Organización Industrial está también llevando a cabo una serie de acciones con, tanto con el gobierno de Panamá, con las universidades panameñas para incorporarlos a nuestra red de, 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 de la red estical, es decir, la red de nuestros actividades en Latinoamérica y estamos absolutamente encantados e ilusionados de poder consolidar esta red también en Panamá. Por lo tanto, doble agradecimiento en este caso al embajador que nos acompaña y durante hora y media, más o menos, que dura el acto aproximadamente, tenéis una audiencia tremendamente concurrida, estamos ávidos de que nos contéis cosas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. El señor, un honor estar aquí. La obra del Canal de Panamá es prácticamente la de las más importantes, o la más importante que se está tomando, haciendo en estos momentos en el mundo. Y tenemos la satisfacción que fue básicamente adjudicada a empresas españolas, fundamentalmente a SACIR, con lo cual siempre ocurrió hace tres años y medio y desde el principio para nosotros ha sido un motivo de satisfacción, de seguimiento, de ver cómo iban las cosas. Concretamente hace tres años tuve el honor de estar también con el presidente Logreda y con el embajador de Panamá anterior, don Roberto Arango, Álvaro Tomás, y con un compañero que está aquí, que es Manuel Lombardero, haciendo una presentación de lo que eran las obras del Panamá recién adjudicadas entonces. Como entonces han pasado tres años y esperamos, estamos sobreascuas para saber qué está pasando, cómo van las obras. Como entonces me toca el hacer una historia previa y pasar a los realmente los... ¿Sí? Subo el tono. ¿Podéis dar un poquito más? Porque yo hablo así. Hacer una historia previa que nos coloque en situación, aunque lo importante es lo que se está haciendo ahora y no lo que voy a contar, pero creo que puede ser de interés para la audiencia. Tendré que ir rápido, tengo muchas diapositivas, con lo cual si en algún momento me acelero podemos, a juicio de la audiencia, de ustedes, pues volver atrás en el debate. El Caribe, un mar aproximadamente como el Mediterráneo, muy cerrado, y en la parte sur, de Centroamérica, y concretamente, el puntero, esto va así, ¿no? ¿Hay puntero o no? No, ah, ah, ah. Bueno, bueno. Ahí tenemos el Panamá, en el Istmo, la parte más estrecha del Istmo, donde desde el siglo XV al siglo XVI, cuando se descubrió Panamá, enseguida se pensó en hacer un canal. En 1513, el descubrimiento del Mar del Sur, del Pacífico, por Vasco Núñez de Balboa, que luego, durante muchos siglos, se llamó el Lago Español, al Pacífico, Spanish Lake, lo llamaban los ingleses. Ya Colón, en su último viaje, ya tocó las costas de Panamá, que naturalmente no pasó al Pacífico. En 1514, sólo un año después, Balboa construyó rutas terrestres para transportar barcos y mercancías desde la costa atlántica de Panamá hasta la bahía de San Miguel, en el Pacífico. Y utiliza lo que se llamó el Camino Real Español, pero en una ruta ya utilizada por los nativos desde Panamá. Desde el principio, se empezó a pensar en hacer un paso interoceánico. Lo pedía la estrechez en relación con toda la masa de tierra que había al norte y al sur. Y el propio Carlos I ya pone en marcha un proyecto de un canal en Panamá, tras las recomendaciones de los españoles que estaban allí. Hay un primer diseño de 1529, nada menos, que naturalmente no se ejecuta. Felipe II parece que perdió interés en el tema, y hay una frase que dicen que es de él, que si no hay paso en el Istmo, es que Dios no quiere que lo haya. Esas fueron las principales alternativas que se utilizaron. La parte de la izquierda es utilizar en México, en Tehuantepec, un paso bastante largo, que se desechó pronto. El intermedio es por Nicaragua, aprovechando el lago de Nicaragua, está a la cota 32, entonces por el río San Juan se podría subir haciendo unas esclusas y llegar aquí al Atlántico. Esto se consideró mucho, y esto fue la idea favorecida por los americanos desde el principio. En el Estrecho de Darién, en contacto con Colombia, también había otra posible solución, y por fin la que realmente se utilizó, que fue la actual conocida. Estos son los caminos que se utilizaron desde la primera ciudad de Panamá, por el Camino Real, hasta Portobelo, una magnífica bahía, una encenada. Portobelo la llamó Colón, que es un puerto natural magnífico, y donde iban todos los barcos y las mercancías por tierra, con mulas, se utilizó, se pretendía utilizar camellos, pero no, se infectaban las patas, y entonces ir con mulas de un lado a otro, y desde allí dos veces al año se hacía unos transportes acorazados, y blindados con barcos de guerra españoles para llevar los productos de Perú y de las nuevas colonias, o de los nuevos territorios, a España, ida y vuelta. Aquí también había esta otra zona, aprovechando un río de mucho caudal, el río Chágris, pero había otra zona hasta el castillo de San Lorenzo. Si me fijo en esta diapositiva, es porque fue utilizada ampliamente por lo que a nosotros fue la pesadilla del siglo XVI y XVII. Francis Drake ya atacó muchas veces a nuestras posesiones. Henry Morgan, en Jamaica en 1654, ataca a Portobelo, y en 1668 saca un enorme botín, luego ataca desde el frente, entra en el castillo de San Lorenzo, y avanzando por el río, aguas arriba, por el río Chágris, y luego el resto por tierra, ataca por detrás a la ciudad de Panamá. Las fortificaciones estaban preparadas para defenderse del mar, y tal fue el deterioro y el destrozo de la ciudad que hubo que hacer un nuevo Panamá. Con lo cual es la época triste para nosotros de los piratas, de los corsarios, decíamos en el Mediterráneo, el corso, carrera. Y había la figura infame de patente de corso, que era lo que los nobles o reyes ingleses y franceses daban a sus piratas para que pudieran actuar contra propiedades españolas. En tiempo de paz, en tiempo de paz. Y entonces entre los corsarios, bucaneros o filibusteros, pues nos hicieron mucho daño. La verdad es que en el siglo XVIII, la práctica inglesa y francesa esa, que era un poco un aire romántico, que ahora se está reproduciendo en películas de televisión, y tal, de atacar solo a galones españoles, pasan a bordar barcos de cualquier nacionalidad. Y entonces ya empiezan a atacar barcos franceses e ingleses, y ya dejan de ser románticos, y empiezan a colgar a piratas a centenares. Y los llevaban a Jamaica, y en Jamaica había un continuo desfile de piratas que eran colgados, y algunos los llevaban a Londres, donde eran ajusticiados. Este es el castillo de San Lorenzo que atacó el malvado Morgan, que por cierto, la queja que hizo España de la destrucción de Panamá, pues entonces le cogieron, le llevaron a Jamaica, encadenado a Inglaterra para castigarle, y en Inglaterra, pues la reina le hizo ser, le dio propiedades, y le volvió a Jamaica como lieutenant governor, como subgobernador de eso, como castigo a haber destruido la ciudad de Panamá. Estoy seguro que el embajador tendrá mucho más que contar de todo esto. No podemos entrar en el canal de Panamá sin mencionar a Fernando de Lesseps, y no podemos mencionar a Fernando de Lesseps sin hablar de su gran obra, el canal de Suez. El paso por el Istmo, por la estrechez que hay entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, se resolvió con una concesión que consiguió Fernando de Lesseps, un hombre carismático, brillante, que a través de su prima la emperatriz, la mujer del emperador Napoleón III, consiguió la concesión para construir el canal. Si traigo esto a relucir aquí es por el gran éxito que tuvo Lesseps y la comparación con lo que va a pasar después. El canal tiene 160 kilómetros de largo, se produce en una longitud desde los dos mares que he dicho, desde el Mediterráneo al Mar Rojo. Hay que excavar prácticamente a mano 70 millones de metros cúbicos, retener esta cifra porque la vamos a comparar luego con Panamá, 70 millones de metros cúbicos. Parece que actúan con sacos y con expuertas, excavando a mano en su gran mayoría, aunque luego los franceses en la época final utilizan maquinaria de dragas y de excavación más potentes, pero que trabajaban del orden del millón y medio de egipcios como un servicio militar obligatorio y el número de muertos ni se sabe, se habla de unos 100.000 muertos. En Panamá, ¿qué está pasando en medio? Panamá forma parte de Colombia. En 1949 se pone en marcha la fiebre del oro en California y Estados Unidos busca angustiosamente una forma más rápida y más segura de pasar de la costa atlántica al Pacífico. Entonces negocia con Colombia y al final se le concede la construcción de ese ferrocarril que sigue prácticamente lo que va a ser el canal luego y que en buena parte se apoya en lo que es el río Chagres, de lo que he hablado antes, de enorme caudal. Hay que tener en cuenta que Panamá es un país en que llueve del orden de 2.500 a 3.500 litros según la zona que está. O sea, 2.500 en la zona de Panamá y 3.500 en la zona del Atlántico, al norte. Es decir, eso es como cuatro o cinco veces la lluvia en España y como el doble o el triple de lo que llueve en Galicia, en Santiago. Los meses de febrero y marzo son los secos, o sea, justo ahora, y creo que por lo que hemos estado hablando hoy, antes la producción en estos momentos es magnífica, supongo que aparte de la organización, porque contamos con un tiempo mejor que el resto del año, que es infame, llueve 250 días al año y hay muchos días que llueve 300 litros al día. Yo como levantino valenciano sé bien lo que es caer 300 litros de agua al día. Tras este enorme éxito, el IFES negocia una concesión con Colombia y se le otorga las obras para empezar un canal a nivel, a nivel de mar a mar entre las dos costas. Empiezan las excavaciones y en una zona, voy un momento atrás, en una zona de la divisoria, esto es bastante llano, pero aquí hay una cordillera de unos 80 o 100 metros. Aquí hay un paso de 10 kilómetros que realmente es donde se hunde la producción francesa. Son formaciones geológicas muy complejas, no podemos entrar demasiado en ellos, pero que realmente hacen muy difícil avanzar. Y luego hay otro aspecto que también atacó mucho el tema del ferrocarril, que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla no tenía solución, la muerte, las posibilidades de morir por el ataque de un mosquito, que en esa época no se sabía que era un mosquito aún, ahora diremos cuándo se resolvió. Las posibilidades de morir eran superior al 50% de una vez atacado. Y luego la malaria, que sí había una cierta medicina, que ya utilizaban los franceses y los indios de Perú hacía muchos años. Las excavaciones, mucha mano, con enorme cantidad de trabajadores, no se podían utilizar carreteras por la cantidad de lluvias, con lo cual era todo con ferrocarriles, excavando sobre vagones y llevando los vagones a vertederos. Esta es la zona, ese paso de la cordillera Corte Culebra, le llamamos en español, los americanos le llaman Corte Gallar, por el ingeniero que estuvo al mando de las obras. Avanzan, pero van muriendo franceses y trabajadores, se calcula que murieron más de 20.000 trabajadores en los años de las obras francesas, y empieza a haber deslizamientos, que se vuelven prácticamente a mano, y que hacen imposible llegar a la cota que querían, a la cota cero, para conseguir el canal a nivel. Entonces, Lesseps cambia el proyecto sobre la marcha, y decide hacer unas compuertas y subir el canal. Le encarga esas compuertas a Eiffel, pero al final colapsa toda la operación francesa, y tras siete ampliaciones de capital y unos escándalos por corrupción, y tal, pues incluso Eiffel queda imputado, y tiene un lío, pues... Lesseps se retira a sus lares, y su hijo, Charles Lesseps, su hijo de la primera mujer, ahora explicaré eso, pues pasa a la cárcel unos cuantos años. Aquí tenéis los trabajadores trabajando en las zanjas, imposibles. Estos son los dos malvados, el mosquito estegomia que produce la fibra amarilla, y la anofeles, que es más conocida en España, en Levante, sabemos que cuando un mosquito se nos pone en la piel y está inclinado, no está perpendicular a la piel, hay que matarlo inmediatamente, porque es el portador de la malaria. ¿Qué daño hizo la fiebre amarilla? Permitidme una dislexión respecto a la hoy, pero creo que es importante. Napoleón mandó en 1803 a su cuñado Leclerc, como muchos franceses, se llamaba general Leclerc, con 25.000 hombres, a aplastar una pequeña revolución en Haití, pensando, dice, vamos a aplastarla, llévate allí, y de ahí pasas a Nueva Orleans, que era una colonia francesa, y como tenían también, por lo menos teóricamente, toda la parte de Luisiana, fijamos esto como la parte francesa del continente norteamericano. Los nuevos territorios de Estados Unidos iban avanzando, las posiciones de España estaban por aquí, también había una parte anglosajona en el norte del Oregon Country. Bueno, pues murió el señor Leclerc, murieron buena parte de los soldados por la fiebre amarilla, y Napoleón abandonó la aventura de bloquear y tener toda esta parte. Uno puede especular qué hubiera pasado en la historia si hubiera habido un freno francés y bien establecido al avance americano, que por otra parte, unos años más tarde, con el descubrimiento del oro en California, pues la invasión fue tremenda, pero es que se abandonó por completo. Entonces, periodo francés. Fernando de Liseps, comienza los trabajos en 1881, hay un caso patético del ingeniero jefe de Pont-en-José de Englert, que va en 1883 y de fiebre amarilla mueren sucesivamente su hija de 18 años, su hijo de 20, el prometido de su hija y su esposa en 1884. No dejó de trabajar ni un solo día, iba a los entierros y volvía al Tajo, y en 1885 volvió a Francia. Entonces, la aventura duró hasta 1889, en que colapsa la aventura privada francesa, tras más de 20.000 muertos. Aquí es un pequeño recordatorio al señor Liseps. He dicho antes que de su primera mujer tuvo cinco hijos. Se enviudó y se casó como consecuencia de la inauguración del canal de Suez, con una joven rica, francesa, con la que tuvo 12 hijos. Con lo cual algunos piensan que esto es más importante que la aventura posterior. Y esto es un triste recuerdo que ha quedado en Panamá, en el Cerro de Ancón de los franceses que se quedaron allí. América colapsa esto, América Roosevelt está muy al tanto, entonces empieza a negociar con Colombia. Llega a hacer un acuerdo de pasar la concesión del canal a Estados Unidos, consigue, firma un convenio, pero luego el Parlamento colombiano no lo aprueba, lo anula. Entonces, muy bien, hablamos con Panamá, en esto tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo delante del embajador, y apoya la independencia de Panamá respecto a Colombia. De hecho, coloca unos barcos en cada sitio y la independencia es muy rápida, es una guerra incruenta. Separación. Separación, perdón. Separación de Colombia. Y entonces ya ese convenio se cierra y se cede, rápidamente se cede una faja del canal de 10 millas respecto a la posible traza del canal, a perpetuidad para que Estados Unidos construya el canal y quede esa faja bajo su control. Y empiezan las obras. Tengo que decir que igual que los franceses, el proyecto era a nivel, un canal a nivel. Donde no llegaron los franceses, vamos a llegar nosotros y vamos a, con mayor maquinaria y mayores medios humanos y mecánicos, vamos a llegar a resolver esos 14 metros de zanja de corte y culebra. Ahí se ve también con ferrocarriles, el corte y culebra, en diciembre del 2004. Eso fue en 2003, o sea que esos son ya los trabajos del 1903, perdón. Pero empiezan a aparecer los mismos problemas que con los franceses. Enormes, enormes deslizamientos. Es decir, una roca que aparentemente es sólida, pero que en contacto con, meteorizaba y con las lluvias, pierde resistencia a esfuerzo cortante y fluye. En este caso, es un deslizamiento de 250.000 metros de zanja, que cae a la zanja. Con lo cual, eso va teniendo que hacer cada vez los taludes de la excavación más amplios. Y ven, igual que pasó con los franceses, que no pueden lograr, o que va a ser infinitamente más caro, el lograr a la cota cero. Con lo cual, cambian, igual que tienen los franceses, de proyecto, y convierten el tema en un canal con esclusas. Para eso, necesitan un lago, para subir los barcos y tenerlos en ese lago, para pasar al otro lado, y tienen que construir una gran presa, la presa de Gatún, que ahora pasaremos a ella. Grandes deslizamientos. Durante las obras se produjeron prácticamente un deslizamiento de este tipo, una vez por semana. Es decir, que el tema era excavar, excavar, excavar. Aquí se ven las máquinas de perforación. Antes de colocar la dinamita, con lo cual cuesta creer que una vez roca que se tenía que perforar con dinamita, pues fuera, sin embargo, tan deleznable. Las grandes máquinas que utilizan los americanos. Caídas, cortando el canal. Más caídas, cortando el canal. Y el final fue este. Que esto era la idea inicial de llegar a la cota cero con menos 20 grados para el calado, y con esta excavación. Esto es lo que lograron hacer los franceses, y esto es lo que hicieron los americanos, quedándose muy por encima de donde pensaban. Con lo cual, resolvieron el tema con un tremendo esfuerzo. No tanto en coste, ahora veremos cifras, pero un tremendo esfuerzo. Y al mismo tiempo que pasó, que es quizás tan importante como esto, al mismo tiempo que pasó, que tras la independencia de Cuba, la guerra de Cuba, los americanos se dedicaron a resolver el problema de la fiebre amarilla en Cuba. Vieron que no era un efluvio de las marismas, que no eran gases venenosos que subían de la jungla, sino que era simplemente la picadura del malvado, que es impuesta a la izquierda. Entonces, empezaron unas labores en Cuba de limpieza, de profilaxis, de cubrir con lonas y con aceite las balsas, y prácticamente en Cuba, en tres o cuatro años, erradicaron la fiebre amarilla. Entonces, el coronel o mayor del ejército de Estados Unidos médico que había estado en Cuba, le mandaron a Panamá y resolvió el tema también. Con lo cual, aquí el tema fue mucho menor. El número de muertos fue muy, muy, muy inferior a los franceses. O sea, que resolvieron el tema de la fiebre amarilla, no así el de la malaria que siguió en marcha, pero que no era tan mortal como la fiebre amarilla. ¿Dónde está Panamá? ¿Por qué está este lío con el corte de Culebra? ¿Por qué geológicamente es tan complicado? Todo el Istmo, América del Norte y América del Sur, se mueven a velocidades distintas. Están situadas de tal forma que el avance hacia el Pacífico es a velocidades distintas. Parece que una península, la península más al sur de América del Norte, acabó uniéndose a América del Sur hace unos cuatro millones de años. Y eso ha estado emergiendo y metiéndose bajo el mar sucesivamente. Entonces, la placa del Caribe empuja, relativamente, con una velocidad relativa, relativamente pequeña, hacia todo el Istmo, y, sin embargo, la placa de Nazca y la placa del Coco empujan con unas velocidades de orden de nueve centímetros al año, con lo cual, las tensiones sobre esto es enorme. Esto cabalga sobre esta zona y eso hace aparecer, la siguiente se ve mejor. Al ir entrando aquí, se fusiona el material a unos 200 kilómetros de profundidad y entonces salen volcanes. Y hay una actividad volcánica y de terremotos muy importante. Vuelvo atrás, estos puntos son los volcanes. Fue una de las razones también que llevaron a los americanos a echarse para atrás en el tema de Nicaragua, porque en Nicaragua hay bastantes volcanes, en Panamá, en Árabe, y estos son los grandes terremotos que hemos conocido todos en la zona, el último del 2012, un poco más arriba, en Haití. Aquí, con la cresta esta, que es como un contrafuerte, que frena, aunque, que frena, no, que está avanzando a nueve centímetros, pero que frena la placa del Caribeo, con lo cual toda la zona es muy compleja. Y eso hace que las formaciones geológicas de una subida y sumergirse en el mar, pues ha hecho una geología muy, muy compleja. De hecho, hay del orden de 17 formaciones geológicas muy distintas, en muy pocos kilómetros. Hay seis grandes fallas en lo que es la traza del canal, etcétera, etcétera. Patamá no cree que haya problema, y esta es la ciudad de Panamá, con unas normas antirísmicas muy duras, equivalentes a las de California o a las de Japón, y ahí está creciendo una ciudad llena de empuje y de vitalidad. Y esto es lo mismo con los conocidos mapas del mar sin el agua, en que se ve de nuevo lo que es el Caribe, la cresta esa del coco, y el borde de avance de los movimientos de una placa respecto a la otra. Eventualmente, dentro de unos cuantos millones de años, probablemente se romperá el ritmo, pero no parece que eso nos preocupe, ¿no, embajador? Entonces, la etapa americana, Theodore Roosevelt fue realmente el hacedor, el empujador, el que creyó en eso y el que puso los medios para hacerlo. La aventura americana, en contraste con la aventura francesa que fue privada, fue una cuestión de Estado, y de hecho los grandes héroes del canal de Panamá fueron del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos. John Wallace fue el primer director de las obras, que se marchó pronto. Gorgas fue el gran héroe médico, el coronel Gorgas, que resolvió el tema de la fiebre amarilla. Steven, el ingeniero director, que al marcharse Gorgas se da cuenta que no puede llegar a seguir excavando, que le va a hundir con valor franceses, y entonces diseña el canal con esclusas y con la presa para tener ese lago enorme. Gettel es el ingeniero de las obras durante unos cuantos años, y Gallar es el ingeniero que está encargado del tajo del corte Culebra. Es la única visita que hizo Theodore Roosevelt al canal cuando estaba en construcción, luego ya no fue, ya no llegó a verlo en funcionamiento. Gorgas, el médico que erradicó la fiebre amarilla. Steven, el ingeniero jefe que estuvo muchos años. Gettel también, y contrasta la tranquilidad de tomar el té con su mujer con la lucha feroz que debió tener el mayor Gallar contra las fuerzas de la naturaleza, contra esa herida que se le hace a la naturaleza cuando la penetramos, y que deja esa herida abierta y que tanto cuesta, en este caso tanto costaba el llegar a esto. En 1914 se sacaban las obras con un paso muy estrecho, a partir de enero empiezan a pasar barcos militares, y en agosto hay una inauguración formal del canal de Panamá, como dice, por el corte Culebra con unas zonas muy escarpadas y un paso muy pequeño. Durante muchos años tenía que pasar un barco u otro, no había paso parado. Luego se fue ensanchando. El canal, por tanto, queda montado en la línea más o menos siguiendo la del ferrocarril, con unas esclusas que suben hasta 26 metros los barcos, una presa aquí de materiales sueltos, la presa Agatún, que es una de las mayores del mundo en aquel momento, materiales sueltos con dos bloques de escollera y con relleno hidráulico de las excavaciones y de las excavaciones del propio río. Esto es que forma un enorme largo lago de 400 kilómetros cuadrados, que incluso invade la zona de la zona que a perpetuidad tenían los Estados Unidos, donde sale de la línea esa de las 10 millas. El canal, por aquí está Panamá, esta zona de aquí es la del corte Culebra, el lago Gatún, y la zona del Atlántico, hacia allí Costa Rica, y hacia aquí Colombia. Desde entonces, el canal es un elemento clave, todo el tráfico que va desde la costa noreste de Asia hacia Estados Unidos, el 60% va por California y con un transporte intermodal por tierra, y el 40% va por el canal, de acuerdo con las dimensiones actuales de las exclusas. Eso va a cambiar con la ampliación, como nos contará José Manuel dentro de un rato. Y el tráfico del sudeste de Asia, pues con barcos mayores, que no caben en el canal, da la vuelta, viene por Suez, y llega a Estados Unidos a través de Suez. Grandes cifras. Por el canal están pasando unos 15.000 barcos al año, y genera una cifra de negocios, de nuevo, corríjame, embajador, del orden de 1.000 millones de dólares, actualmente. En Suez están pasando 21.000 barcos, o sea, una producción bastante superior, un tráfico bastante superior que en el canal de Suez, y está generando 4.500 millones de euros, una cifra del orden de 4 o 5 veces superior a la del canal. ¿Qué es lo que pasa por el canal de Suez? Unas 300 toneladas, millones de toneladas al año. Y eso que es mucho o poco, pues todos los puertos españoles mueven del orden de 400 y pico millones de toneladas, con lo cual es algo menos que todo el movimiento de los puertos españoles. También nos hablarán de cómo esa producción va a saltar espectacularmente con la ampliación del canal. Y bueno, ya estoy acabando. Esta idea de las excavaciones, que en la época francesa se lograron excavar 30 millones de metros cúbicos antes del colapso. Sin embargo, se gastaron, y esto es importante, 270 millones de euros, mientras que los americanos excavaron 233 millones de metros cúbicos, hicieron la presa Gatún, las compuertas, y en total gastaron 310. Con la idea de productividad, de falta de despilfarro, de coordinación de esfuerzos, es espectacular. Con lo cual el canal, entonces, costó más la compra de la concesión a Colombia y la indemnización a Colombia, que costó del orden de 600 y pico millones de dólares de la época, que son equivalentes a unos 17 mil millones del año pasado. Este gráfico, como parte de lo que estoy poniendo aquí, corresponde al ingeniero Manuel Lombardero, que lo hizo hace tres años en su presentación, con lo cual le estoy fusilando. Esta es la presa Gatún, al lado de esto, como es una presa de materiales sueltos, es de taludes muy tendidos. Esta es la entrada a las compuertas de la zona del Atlántico, de Gatún, y naturalmente hay un vertedero de hormigón, una presa de hormigón para escape del agua. Ese enorme caudal de lluvias hay que darle salida, a pesar de la pérdida de agua con cada movimiento de las esclusas. Aquí se ven las esclusas, y el lago Gatún, esta zona, que ya se ve que no es la idea de la presa de hormigón que tenemos. Aunque aquí se ve el vertedero, que en la próxima, dejando caer el agua, me estoy pasando en mi tiempo. Ya acabo. Las compuertas actuales con el barco Panamax, el barco de dimensiones encajado en lo que es la esclusa de Panamax, más o menos, son 300 metros por 30 y por 14, la esclusa, por 14 metros de calado. Con lo cual los barcos van con 30 centímetros por cada lado de margen. El barco Panamax, el máximo marco que puede pasar por ahí. Hay muchos más, el post Panamax, que es el que pasa por Suez, y el que va a pasar con el nuevo Panamáx. Las compuertas batientes, veremos también que las nuevas van a ser rodantes, que se abren y cierran para cada movimiento, para subir y bajar. Los barcos que pasan, no sin motor, pero con el motor casi a ralentía, a un nudo por hora, pero van siendo enhebrados en el canal, por esas máquinas, grandes locomotoras, Mitsubishi en este caso, de unas 50 toneladas de peso cada una, de 400 caballos. Van subiendo aún. Y Panamá nunca estuvo de acuerdo con ese convenio a perpetuidad, y luchó mucho durante todo el siglo XX. Hasta que por fin, entre Torrijos y Carter, en los años 70, en 1977-79, se hizo un acuerdo que a final de siglo, se cedía la competencia del canal a Panamá. Y esto es la ceremonia de transferencia, el 14 de diciembre del 99, que como siempre en las grandes ocasiones de España o de los Países Hermanos, pues está nuestro monarca. Y nada más, yo no sé si puedo ahora pasar el vídeo, que va a ser un vídeo de dos minutos. Vamos a ver. Para los que no lo conozcáis, estoy seguro que para muchos es muy familiar. ...que sirve el transporte mundial de mercancías. Con una longitud de 80 kilómetros, entre los océanos Atlántico y Pacífico, recorriendo a un marco toma unas 8 horas. El canal utiliza un sistema de excusas, compartimientos con puertas de entrada y salida. Los tres juegos de exclusas del canal, de dos vías cada uno, sirven como ascensores de agua que elevan los barcos a nivel del lago Gatún, a 26 metros sobre el mar, para permitir el cruce por la cordillera central y luego bajarlos a nivel del mar, al otro lado del Istmo. Para este propósito, se usa el agua almacenada en el lago Gatún. Cuando un buque entra a las esclusas de Miraflores, es elevado al lago Miraflores, sobre el nivel del mar, el buque navegará por el lago, desde el extremo norte del corte Culebra, hasta las esclusas de Gatún, en el lado Atlántico. En las esclusas de Gatún, de tres niveles o escalones, el buque descenderá nuevamente al nivel del mar. Durante los esclusajes, se cierran las compuertas de las cámaras para permitir que el agua fluya por gravedad. Se utilizan aproximadamente 197 millones de litros de agua dulce en cada esclusaje, los cuales, después de ser aprovechados en esta operación, se vierten finalmente al mar. 197 millones de litros, 197 millones... No, 197 mil metros cúbicos de agua con cada esclusaje. Con lo cual, la cantidad de lluvia que tiene que haber para alimentar eso... Bueno, pues con esto a cabo, yo he querido rendir un poco homenaje a las personas que tuvieron una parte importante en la construcción del canal. Como estoy seguro que dentro de unos años, hoy iremos a hablar de Loureda y del equipo de SACIR, y por supuesto de los administradores del canal. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, me corresponde presentar a don José Manuel Loureda López, ingeniero de caminos, desde el año 2012, es el director general de Expansión Internacional de SACIR. Entre el 2004 y el 2012, fue director general de la Dirección del Terreno de SACIR, con operaciones en Chile, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Portugal, Italia, Irlanda, Libia y Argelia. Entre el 1998 y el 2004, la empresa constructora, la que empezó a trabajar desde su salida de la Escuela de Madrid en 1991, le envió a trabajar en Chile, como gerente de obras de autopistas, y anteriormente estuvo en SACIR también, en obras de producción, en autovías y en consultoras de ingeniería, etc. Con lo cual, yo creo que es una gran satisfacción tener una persona como José Manuel, con tremendo currículum, es también en este momento, no solo el gerente, el director general de las obras de exterior de SACIR, sino el presidente del consorcio que desarrolla las obras de ampliación del canal. José Manuel, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Escuela de Organización Industrial, y gracias a ustedes por su presencia aquí. La verdad es que en relación al canal de Panamá, podría estar hablando sin parar una semana, 15 días, porque desde el año 2009 es una constante, yo dedico mucho tiempo de mi actividad profesional, incluyendo fines de semana, a todo lo relacionado con la construcción del tercer juego de esclusas. Por ese motivo voy a tratar de ser breve y dejar tiempo para las consultas o las preguntas que podáis tener en relación un poco al desarrollo del contrato. Y otra reflexión que yo apuntaría, es que siempre que por todo esto, que ha mencionado antes José Luis Ripoll, por esa historia, por ese éxito que lleva Ferdinand Lesseps, el francés, y el no lograr o su fracaso en Panamá, posteriormente el Corps of Engineers norteamericano, los sacrificios, los esfuerzos que se hicieron en su oportunidad, todo lo que dice relación con el canal de Panamá, obliga a dar de sí a uno lo mejor. Y yo definiría una palabra la de reto, la de compromiso, por un lado motivo de satisfacción y a la vez una enorme presión por sacarlo adelante y sacarlo en condiciones adecuadas. Mi presentación, repito, voy a tratar de ser breve e ir directamente a los puntos que puedan aportar alguna cosa más significativa. un poco en general, lo que es la ampliación del canal de Panamá como proyecto general de la ACP, la Autoridad del Canal de Panamá. Luego lo que es el tercer juego de exclusas, que es el contrato en el cual SACIR junto con sus socios es el que es adjudicatario. Y por último, digamos, unas fotografías sobre todo y algunas reflexiones acerca de la situación actual de la obra. Básicamente, ya se ha dicho, se ha expresado, aproximadamente hay unos 80 kilómetros de distancia, yo lo he sobrevolado en helicóptero en alguna oportunidad, siempre con la ACP, con el cliente, no internamente, porque la verdad es que no tenemos, no es tampoco nuestra filosofía sobrevolar las obras con helicóptero. y ahí se ven varios de los contratos que la Autoridad del Canal de Panamá ha licitado, muchas de ellas son de dragado, hay otra compañía española como FCC haciendo unos trabajos del lado pacífico denominados PAC-4, un poco de una entidad claramente menor, realmente el core o la parte central del proyecto es el tercer juego de exclusas. Es impresionante, realmente, lo que se está haciendo, hoy los barcos más grandes, que ya he sido mencionado anteriormente, están prácticamente rozando ambos lados de las exclusas actuales, es lo que se llaman los barcos Panamax, ahí tienen las dimensiones, 12,8 metros de calado, 304 o 305 metros de longitud, y una anchura de 33,5, y las que estamos ejecutando ya ascienden a 427 metros de longitud, 18,3 de calado, y una anchura de 55 metros. Eso supone que los post-Panamax tienen una capacidad de transportar casi el triple, casi el triple de los actuales barcos Panamax, con lo cual es un abaratamiento y una eficiencia en transportes, el transporte marítimo enormemente significativo. Un orden de magnitud, un orden de magnitud de las excavaciones totales, de los volúmenes de excavación, de la época actual, respecto a lo que fue la construcción inicial del canal de Panamá, ahí se plantean, estamos hablando de 200, en total unos 200 millones de metros cúbicos del canal existente, el programa de ampliación, tiene del orden de 155, de los cuales muchos son dragados. Nosotros estamos ejecutando de estos unos 60, 70 millones de metros cúbicos, y este es el contraste brutal, de los medios, de las maquinarias que se han empleado a principios del siglo XX, con las que disponemos ahora, hemos tenido y tenemos otros problemas, lo de abajo a la izquierda es una retroexcavadora, una máquina, cuesta aproximadamente 3 millones de dólares, una Terex 120, que pesa 120 toneladas, y el CAZO, tiene una capacidad de 16 metros cúbicos, y este camión, el CAZ 785, tiene una capacidad de 90 toneladas, para mover. Y en términos de hormigón, esta obra, la obra que estamos haciendo nosotros, es una obra de excavaciones, un poco presas, y sobre todo hormigón, junto con alguna parte muy significativa de electromecánico, ahí podéis, o pueden ver, un orden magnitud de los hormigones, que se hicieron en su oportunidad, ascendiendo a unos 3,4 millones de metros cúbicos, y eso ya es la cantidad optimizada, en realidad el proyecto, reflejaba unos 5,5 millones de metros cúbicos, en ambos lados, Pacific Sight y Atlantic Sight, y actualmente, el diseño, está ya establecido y fija, en 4,7 millones de metros cúbicos. Esto es como debiera quedar, o como va a quedar, para finales del 2014, primeros del 15, el lado Atlántico, el lado Pacífico, y una cosa significativa del proyecto, que ahora les contaré, quiénes son los diseñadores, una parte fundamental, en lo que fue ganar este concurso, y pensar la solución, es estas tinas, de reutilización de agua, que lo que permiten es, malgastar o de alguna forma, tirar al océano, al mar, la menor cantidad de agua posible. Todo esto está basado, en el fondo del Canal de Panamá, está basado, en la enorme capacidad, del lago Gatún, porque, de hecho, si no se estuviera, no sé si dispusiera, de ese lago Gatún, no habría posibilidad, de tener, de tener ese lago, a esa cota, y poder hacer los, el movimiento, del lado Atlántico Pacífico, Pacífico Atlántico. De hecho, en lo que es el parque nacional, del lago, no se puede retirar, no se puede talar ningún árbol, a excepción de las obras, expresas, para la ampliación del canal, porque, está basado, en una pliometría, eh, fundamental, imprescindible, para, para la operativa del, para la operativa del canal. Una lámina muy técnica, ahí se ven, aquí se ven, un poco, las aletas, de las estructuras, las tres esclusas, llevan, con puertas rodantes, no batientes, como las, como las del canal inicial, y aquí están, las, las tinas de reutilización. Luego, las fotografías, que, que voy a enseñar, se ve que es una obra, muy compleja, es decir, ahí abajo, hay un montón de conduits, conducciones, calverts, trifurcaciones, para todos los movimientos del agua, que han hecho, que, que dificultan mucho, la puesta en obra del, del hormigón. Con objeto de que se haga una idea, eh, de lo, de la estructura, de los principales, tres, players, en, en, en este contrato, el, el, el contratista, el constructor, es GUPC, Grupo Unidos por el Canal, que la verdad, es que buscamos un nombre, que fuera lo más solidario posible, yo tengo el privilegio, de ser el presidente, del consorcio, del, del consejo de administración, de dicha, de esta compañía, por ser, se decir el líder, y la verdad, es que, aparte de todas las, cuestiones técnicas, económicas, dentro del punto de vista, de, de personalidades, y de socios, no ha sido un reto fácil, y no lo está siendo fácil, es decir, los socios, son, una compañía, constructora, la referente en Italia, Impregilo, una compañía, belga, Jan Denul, compañía familiar, muy saneada, y Cusa, que es, una empresa local, de Panamá, esos cuatro compañías, con el liderazgo de Sacir, la mayor participación de Sacir, constituyen la empresa constructora, proveedores, 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 de, 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 la parte electromecánica, luego pondré alguna lámina, alguna fotografía, son, Chimolay, en la parte de las compuertas, las compuertas son impresionantes, las compuertas son, más grandes que un edificio de diez pisos, y la parte de las válvulas es la, la coreana Hyundai, y, eh, es de ese, es de reseñar, es de reseñar, eh, los diseñadores, eh, la compañía líder, es también un consorcio, de, de ingenierías, liderada por la compañía norteamericana, Montgomery Watson Harza, que aportó muchísimo, eh, al momento de la, de la, de la licitación, indicar, cuando fue a licitación, en el 2009, yo tengo algo más ya, de veinte años de actividad profesional, primero en entre canales, y luego en Sacir, y he de decir que ha sido el momento, de más tensión, de más, eh, de mayores nervios, el momento de abrir las plicas, abrir los sobres, y determinar, decidir, quién era la compañía, que se iba a encargar de la construcción del canal, realmente fue un momento, eh, intenso. Cuestiones de carácter técnico, eh, a reseñar, eh, la verdad es que, hay muchos departamentos, y, y muchas disciplinas, eh, en lo que es el, el propio consorcio, en lo que es la, la obra, y de muchos países, de muchos países, aquello a veces parece la ONU, el idioma oficial del consorcio, el idioma oficial ante la CPS, el inglés, que es un elemento de dificultad importante, para, 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 yo diría que para muchas cosas, eh, y, y luego también las formas de ser, o las, o los hábitos de, 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 no diría tanto de las compañías, como de las personas, ¿no? En la parte de diseño, eh, se ha sido muy estricto, con los tiempos de llenado, de vaciado, el hormigón es de una calidad, eh, altísima, es decir, eh, por el pliego, exige una durabilidad de 100 años, con lo cual hay que hacer unas pruebas, de conducción de, de ion cloro, muy exigente, y ha habido probetas, que están dando del orden de 1.100, 1.200 kilos por centímetro cuadrado, es decir, la calidad del hormigón, eh, repito, por las propias exigencias del pliego del ACP, eh, son, 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 es, es enorme, ¿no? Eh, el diseño de la parte electromecánica, está siendo complicado, la parte de las válvulas, está ya muy avanzado, y de hecho, eh, aproximadamente la mitad de las válvulas, están ya físicamente en Panamá, suministradas por la empresa Hyundai de Corea, eh, pero la parte de las compuertas, eh, ha sido mucho más, mucho más complejo, ¿no? Eh, y luego todo lo que es la parte de, de diseño, planes de ejecución, controles, recepciones finales, nos enfrentamos con una administración, que es muy exigente, muy exigente, con criterios americanos, y, 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 y eso también, ha sido un punto de dificultad, eh, muy significativo. Yo estoy dedicado al campo internacional, la actividad internacional, desde el año 97, en el cual me tocó irme a, afuera, salir de España, e irme a trabajar fuera, y, realmente, es una de las cuestiones que más nos ha costado en profesionales que salen, de, de España, y que tenían menos experiencia internacional, mentalizarles, que fuera, a veces, eh, el, 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 el rigor por los papeles, la documentación es superior, no digo que sea mejor, pero, en, en ese, en ese, en ese sentido, es más, eh, es más documental, es más, eh, es más, eh, podría decir que es más riguroso, respecto un poco a los sistemas, que aquí tenemos. Destacaría las instalaciones auxiliares, antes se ha mencionado el número de personas, que había en la construcción de, de Suez, de Suez, yo cuando he escuchado un millón y medio de personas, de verdad que desde este lado de la conversación, gestionar ese número de personas, nosotros, tenemos diez mil personas trabajando, empleados directos, en lo que es el, el proyecto, y es, eh, una cifra, muy difícil de manejar, con campamentos, con transporte, todo, 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 además, en un momento, en el cual Panamá está viviendo una, una, una explosión en, en proyectos de infraestructura, con lo cual hemos tenido una enorme dificultad, de fidelizar a la, a las, a los empleados, a la gente, hemos movido mucha gente de, como líder y como compañía con experiencia en Latinoamérica, hemos movido, hemos trasladado a bastante, a bastante chilenos, muchos chilenos de nuestra experiencia de autopistas en Chile, eh, que además, gente muy fidelizada y con una capacidad de trabajo, eh, hemos movilizado bastante personal de esas, de esas características, para ser capataces, y poder dirigir a las cuadrillas de, de panameños ahí en Panamá, ha sido un reto, eh, sacar, sacar, sacar lo mejor, sacar partido, sacar trabajo, a, 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 a la gente que tenemos allí, ha sido todo un reto, aparte que por pliego estamos obligados, a que el 90% de, de la, de la, de la masa salarial del consorcio, de la obra, tiene que ser, eh, tiene que ser panameña, tiene que ser de Panamá, de la vida, pero allí, americanos, italianos, españoles, eh, belgas, portugueses, chilenos, uruguayos, argentinos, allí hay de, 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 de todas las nacionalidades, una cosa bien curiosa que tenemos allí, un ingeniero gallego, yo soy de Madrid, mi padre es de, de la Coruña, de Betanzos, y Galicia es el sitio donde yo veraneo, y paso a veces los, los días de descanso en verano, y, eh, tenemos un, un ingeniero gallego de Sacir, que su bisabuelo, trabajó en la construcción, Rubén Estravid, trabajó en la, en la construcción de, hubo muchos gallegos, y además tenían fama de buenos trabajadores, en la construcción inicial del, del canal, eh, construcción que dicen que fallecieron 25 mil, 20 mil, 25 mil personas en su, en su, en su, en su oportunidad. Las actividades de mayor relevancia que estamos hoy ejecutando, son movimientos de tierras, ya lo, ya lo, ya lo he comentado un poco de pasada, el, allí lo que está haciendo es explotar, de las excavaciones en el lado pacífico, se saca una roca madre, una roca que es el basalto, que está teniendo menos calidad de la esperada, se procesa en unas plantas de machaqueo, que, 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 que posteriormente les voy a enseñar, y una vez que es procesada en una primaria, se traslada mediante barcazas al lado atlántico, y en el lado atlántico es donde están, otra planta de machaqueo, ya con secundario y terciario, donde se acaba de procesar los áridos, porque fundamentalmente, aquí lo que se, esto es una, una, una fábrica, de, eh, de, de fabricar hormigón, y para ello, una parte fundamental son los pétreos, los agregados, que repito, vienen de la excavación, y de las canteras que hemos podido localizar, en la zona del Pacífico. Eh, las plantas industriales, luego, voy a dar una, 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 una visión de las plantas, la planta de machaqueo, la planta de machaqueo, eh, que nosotros adquirimos para este proyecto, es una planta que costó 110 millones de dólares, eh, de fabricación norteamericana, de CEDARAPIS, y que tiene una capacidad nominal, de 3.500 toneladas hora, para los que, en construcción, para los que saben un poco de lo que estamos hablando, es una cifra brutal, brutal. Como ya mencioné, las válvulas se están fabricando en Corea, las compuertas en Italia, y, eh, un poco el orden magnitud de los, de los, de los expatriados. Este es el, el, el cronograma, el programa de, de construcción. En una obra de estas, el primer tercio es complicadísimo, es muy difícil, y aquí, aquí más, eh. Lo que yo sí que tengo ahora, lo estaba comentando antes de la, de la presentación al, al señor embajador, eh, panameño en España, que, eh, ahora mismo las obras están a, plenísima producción. Se están casi colocando en obra, del orden de 4.000, 4.500 metros cúbicos al día, por cada lado. Eso supone, 9.000 metros cúbicos al día, de hormigón. Eh, ahora estamos en la época seca, y estamos con unos avances, eh, súper significativos, y estamos ya superando, eh, ahora mismo ya hay más hormigón puesto, del que falta por poner. con lo cual se empieza a ver, se empieza a ver la, la materialización del, del proyecto. Esto es una lámina, los príncipes de Asturias estuvieron allí en noviembre, es una lámina en la cual se ve, aquí se puede ver ya un poco, estos son los nichos de las compuertas, esto con, aquí hay una, una correlación, entre la obra y el proyecto, y aquí se ve el, 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 el grado de avance. Estas son las tinas, el agua, se pasa por estas bajantes, eh, eh, pasa por, por estas bajantes, hacia lo que son las esclusas, los movimientos, hay dos compuertas, una siempre en, como, como, como margen de seguridad, y con esto, con esto se llena y se vacía, de tal forma que permite los movimientos de los barcos. Otra, otra más, en la cual se ve el, 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 los avances, por ejemplo, para que tengan una idea, esto ya, esto ya está coronado, esto ya, esto ya, esto es ya la cota de terminación, del, del canal. Esto es un entorno, absolutamente tropical, aquí diluvia, diluvia, eh, eh, más en el lado atlántico, en el lado pacífico, eh, pero realmente, eh, ahora ya es más fácil, pero los primeros, el primer año y medio, fue muy difícil, luego hay una, una fotografía que van a ver, que realmente era enfrentarse a la, a la, a la auténtica selva, tenemos alguna anécdota, la, el actual project director, que es Bernardo González, que es un ingeniero de caminos de asturiano, eh, de 60, acaba de cumplir ahora 60 años, me contaba un poco, cómo era el procedimiento para retirar los caimanes, los, los caimanes de allí, y decía que es una brigada, van con una, con una camioneta, eh, y, y, y van equipos de 6, 8, ha habido caimanes de 5, 6 metros, eh, y, me decía, no, no, y van bien preparados, pero al final, no deja de ser uno, el primero de la cuadrilla, como el torero, el que es capaz de ponerse a medio metro, y enfrentar y ponerle el lazo, ¿no? O sea, eh, de nuevo un poco el tema de las, de las, de las tinas, los movimientos del agua, para ir subiendo, eh, los niveles, la situación a, estas a finales de enero, eh, la ejecuta, la ejecuta de las ataguías en el Pacífico, eh, en el lado atlántico, que aproximadamente, estamos hablando de unos 22, 23 millones de metros cúbicos, las excavaciones están bastante dominadas, en el Pacífico, eh, un avance del 84%, nos quedan las Borinquen Dams, que son unas presas para separar el canal actual del, del, del que estamos construyendo, que eso es una parte que, que nos preocupa, eh, bastante, y ahí están un poco los, esto ya a finales de enero, a finales de febrero, ya estamos superando, en el lado atlántico, ya tenemos superado, el, el, el 50%, el, la mitad de los, de los hormigones, no así en el Pacífico, se terminarán las obras antes en el lado atlántico, que en el lado pacífico. Esto es una imagen, una, una presentación, de lo que son las, las válvulas, que exigen, requieren una construcción, para recibirlas, muy milimétrica, por parte de los hormigones. Estas son las compuertas, compuertas que se están fabricando, al norte de Italia, en Venecia, eh, Polchenigo, eh, San Giorgio de Novara, la parte es a unos 100 kilómetros, 80 kilómetros de, de Venecia, cerca, próximo ya ahí a, a Croacia, eh, y las compuertas, pesan aproximadamente, cada compuerta en el entorno de 5.000 toneladas, más. Esta es una imagen muy representativa, que la mencionaba antes, lado atlántico, lado pacífico, esto fue como nos lo encontramos, esto es, podríamos decir, noviembre, diciembre del 2009, lado pacífico, noviembre, diciembre del 2009, y esto es la situación actual. Esto es un enjambre de, de, de sistemas de producción, y un enjambre de sistemas de producción, y aquí están todas las plantas auxiliares. Aquí es donde, la gente cuando visita el canal, y, y si alguien tiene la oportunidad de visitar Panamá, lo recomiendo, eh, fiacientemente de, de, de visitar el, el, el museo, y el centro de visit, de visitantes que hay, en las esclusas de Miraflores, se puede llegar a ver, se llega a ver un poco, las obras, porque físicamente están a unos 500, 700 metros de, de, de las actuales. Lo que decía, lo que comentaba anteriormente, eh, un hervidero de, de producción, ahí hay 50, casi, más de 50, entre 50 y 60 grúas, eh, de todo tipo, para los izados de, de, de los encofraos. Repito, el Atlántico está algo, está algo más avanzado, y estas son las, las excavaciones de las cinas. Esto es el lago, aquí tenemos lo que llaman el plag, que es como una especie de tapón. Aquí tenemos una dificultad, porque, eh, la ACP, está preocupada, y es lógico, es lógico, porque aquí quedan aproximadamente unos 100 metros, que nos han excavado. A veces nos reímos, es, 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 es increíble, pero si esto fallara, se vacía el lago, y a veces nos, no, 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 pero, tema de análisis, es, esto está aproximadamente 26 metros por encima del mar. Con lo cual, el supuesto de que aquí, aquí esto fallara, estos barcos, todo esto se empezaría a vaciar por aquí, y estos barcos, montarían ahí, un pequeño lío. Más imágenes, eh, este es el lado pacífico, aquí está el canal actual, la enorme construcción, aquí van las tinas, y estos son, eh, los sistemas de producción auxiliares que tiene, que tiene, que tiene la obra. Eh, la planta de hormigón, si uno no es, no es, no es del, del, del sector, es más difícil de, de, de evaluarlo, pero, eh, el que conozca, la planta de hormigón tiene una capacidad para poner en obra, para fabricar 550 metros cúbricos de hormigón a la hora. Más imágenes del desarrollo del, del avance, estos son lo que denominamos los, los, los monolitos, y aquí se va viendo cómo se va constituyendo ya el, el, la realidad, y estos son lo que se llama los locks, que es donde se, se ponen, donde van, fijan las, las compuertas. Más imágenes. Este es el lado pacífico, esta es la roca, este es el basalto, eh, cuya excavación es la que se ha utilizado para procesar y para poner en obra, para fabricar los, para fabricar los hormigones. La forma, el encofrado es de Peri, eh, puesta en obra del hormigón, de, 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 de diferentes modalidades, es decir, con, 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 con bombas, con telebel, con cintas, pero sí que es verdad que alguien pudo pensar en un primer momento que era parecido a una presa de material compactado y realmente es una obra estructural, es una obra de una complejidad, la cantidad armadura que no se puede ver, aquí hay un montón de, de, de hierro, si la puesta en obra del hormigón ha sido muy complicada. Más imágenes, eh, de, del desarrollo, del avance. Esto es lo que yo mencionaba antes, tiene una dificultad extrema, eso son lo que llaman los calverts que tienen, que son por donde entra el agua y que tienen formas curvas que tienen un montón de, 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 de dificultad. Esta es la parte que nosotros hemos sido capaces ya de, de superar claramente en el Atlántico y en el Pacífico ya estamos terminando y, 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 y yo estoy convencido. Es una cosa que suele ocurrir, además, que, eh, las obras a veces les cuesta un poco materializarse y los que no son, o los que son más profanos en ello, eh, no llegan a ver la, eh, cómo se estructura, pero aquello ya empieza a ser ya una, una, una realidad. Más imágenes. Más imágenes. Más imágenes. La verdad que me estaba fijando y, y es verdad que alguna de estas son ya un poco obsoletas porque son de, de septiembre del doce. Allí, allí la época más dura de, de lluvias es de, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, es la parte más lluviosa y la parte más seca, seca por excelencia es enero, febrero y un poco marzo también. Esto es, eh, hacia dónde se va, cómo, cómo va a quedar. Y aquí un poco la, la, la parte, la parte, digamos, eh, lo que esperamos que, digamos que en un par de años, eh, sea el, el producto terminado, el resultado terminado, de lo que es una obra, no es la obra en términos de presupuesto, nosotros estamos viendo ahora, eh, contratos y proyectos, por ejemplo, ahora en el Middle East, en Qatar, que, que, que tienen mayor, mayores, mayores, mayores presupuestos, pero, pero no tienen la entidad, no tienen la envergadura, no tienen la repercusión que tiene, que tiene el Canal de Panamá. El Canal de Panamá es, es un, 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 un elemento, si alguien quiere conocer cómo es la economía en el mundo, basta preguntarle al administrador del Canal de Panamá, le pregunta el número de toneladas, las mercancías transportadas en el año 10 o en el año 11, y perfectamente indica, eh, es un indicador de la, de, de cómo están las cosas, no en un país, sino en general, una, una, de, de, con, con dimensiones macro, ¿no?, con, 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 de todo el, de todo el mundo. Y esto es básicamente un poco lo que les quería resumir, y abierto a las consultas que quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, realmente, realmente impresionante la, la situación de las obras. Raios Colegio de Operation Riastro y Arraso Guwaematí con el honor de presentarnos a el embajador de Panamá de España. Es embajadory somenale del In 혹시 Adlerso en la delegación del Galaxyred by Panamá, descendo en España desde diciembre de 2012 a su anterior vez en este embarcador, y aquí la protectora más interesar de Israel, embajador también en el campo de actividad privada fue gerente general y vicepresidente de Precious un grupo de empresas vinculadas al procesamiento manufactura y comercialización de pieles preciosas fue director nacional de áreas protegidas de vida silvestre para la autoridad nacional del ambiente en Panamá fue gerente general de Promadex pequeña empresa dedicada a la compra y procesamiento de empaque de productos pesqueros también gerente de Frigo Trans empresa de subproductos agropecuarios y pesqueros y sí gracias a que tiene un currículum a pesar de su juventud como se está en el sistema muy extraordinario es un placer tenerte con nosotros embajadores el empuje y la ilusión con que Panamá está enfrentándose al futuro con un crecimiento tan extraordinario y con ese emprendimiento muchas gracias muchas gracias buenas noches gracias por recibirnos al cliente de su casa en este templo académico después de la presentación que han dado mis dos colegas presidente el comentante de SACIR el ingeniero Ripoll en el tema de la obra del canal realmente voy a aportar un pequeño detalle solamente al tema de esto yo creo que una de las claves del éxito del canal fue la sanidad el sanear el canal fue una especie clave por la obra de esa obra de ingeniería es importante hacer la aclaratoria digamos diplomática nosotros nos independizamos de España y nos separamos de Colombia es importante porque nosotros nos unimos a Colombia voluntariamente siguiendo el sueño bolivariano la gran Colombia y los panameños patriotas con identidad nacional propia planteada en el momento por todo éramos una provincia periférica de Colombia tomamos la decisión en un momento de negociación decir señores mejor caminemos solos y vámonos con nuestro propio país y echemos para adelante eso es una situación que es importante hacerla porque es parte de nuestra personalidad como un pequeño país somos un pequeño país práctico somos un pequeño país que acogimos a España como un país hermano le hemos dado a sacer aquí presente la joya de la corona como le transmití esa es nuestra joya de nuestra corona una vez terminado el canal de Panamá esperamos mover 16% del comercio mundial si Panamá está haciendo una inversión de 5 mil millones de dólares 5 mil 200 millones de dólares creo que en Estados Unidos se están invirtiendo 20 mil millones de dólares en arreglar sus puertos para este movimiento intercambio de carga Panamá estamos en una buena situación hoy día tenemos un crecimiento envidiable 11% el crecimiento más alto de América Latina tenemos una situación de desempleo de 4.7 una vez hablando con un especialista en empleo me decía que el desempleo sano era 6% yo le decía bueno tenemos un desempleo un poco medio sano porque estamos 4.7 eso genera un problema a las empresas internacionales establecidas por el tema de la localización de mano de obra fidelidad de mano de obra y de recursos humanos pero Panamá también hizo sus cambios en el tema migratorio para permitir el flujo de profesionales en diferentes ramas yo pienso que hoy día Panamá presenta una nueva cara y creemos que España es un socio válido y sólido se han establecido más de 350 empresas españolas en los últimos años en Panamá además de muchas otras empresas Panamá somos un país pequeño somos 77.000 kilómetros cuadrados somos un país una posición geográfica clave como decía business es ubicación es importante estamos en el centro de América y nuestra vocación de puente del mundo y corazón del universo la queremos extrapolar comercialmente hemos hecho cambios para ser un país práctico entendemos que Europa que es una gran potencia tiene un problema de ralentización el mundo ha cambiado queremos ser un país globalizado y estamos apostando a las infraestructuras del Panamá quiero que sepan que la construcción del canal de Panamá fue una decisión que se hizo en plebiscito fuimos a votar todos los panameños a una urna a decir nosotros nos queremos endeudar por 5.200 millones de dólares y había todo tipo de teoría inclusive gente que decía que no que se iban a descongelar los polos que no sé qué cosa cualquier tipo de teoría y los panameños decimos si queremos coger la deuda si queremos poder seguir sirviendo al mundo y si queremos tener el reto hoy día Panamá se mueven en los subpuertos arriba de 8 millones de contenedores movemos más contenedores que Brasil tenemos los dos puertos más grandes de América Latina en el Pacífico y en el Atlántico los puertos están congestionados hay que se están haciendo creo que dos o tres puertos están en planificación la misma autoridad del canal de Panamá está haciendo un puerto Panamá es un país somos 3 millones 700 mil pero yo creo que hay como 600 mil personas adicionales en Panamá que flotantes el PIB ahora mismo de 30 mil millones pienso que te pidan alrededor de 35 mil millones y según los últimos datos nosotros los panameños pensamos que anda en 45 mil millones el interno la zona libre adicional mueve 30 mil millones aparte el centro bancario son de 100 billones de dólares ese es otro tipo de movimiento y el crecimiento que hemos tenido es sostenido no tenemos un crecimiento vinculado a un recurso natural específico no tenemos un crecimiento económico ni unos ingresos que tenemos que decir relativo al petróleo a un producto agrícola tenemos una economía que se ha ido diversificando la inversión extranjera directa a España es un socio de referencia entre nuestro primero y segundo socio comercial yo como embajador de Panamá de España estoy muy orgulloso de la inversión española cuando converso con mis colegas de Europa sé que en el grupo unido por el canal tenemos una empresa panameña que se conozco muy bien hablo con mi embajador de Italia y le digo nuestras empresas españolas siguen yendo a Panamá quisiera ver dónde están las italianas dónde están las otras y seguimos compitiendo y atrayendo capital y estamos buscando otro tipo de inversión nosotros pensamos que las inversiones de Panamá están orientadas a sincronizar la economía a la nueva realidad Panamá apostó a invertir en infraestructura apartemente la obra del canal que es una obra de servicio de consolidar la economía y consolidar Panamá como líder regional en logística donde la logística en su conjunto es el 25% de la economía nacional Panamá apuesta a infraestructura en términos de obra como el metro que vamos a ver más adelante sistema de transportes internos como la red vía local el sistema de carreteras todos orientados a generar una eficiencia conectividad y movilidad que beneficie a la inversión que beneficie a los índices económicos de Panamá por eso Panamá tiene el segundo ranking a nivel latinoamericano en eficiencia y infraestructura el comportamiento económico de Panamá el ingreso per cápita ha ido aumentando el movimiento de turismo lo vamos más adelante tenemos nuestro ranking a nivel obviamente en el foro mundial tenemos el segundo país más competitivo de América Latina eso es importante mencionar porque son un país pequeño muchos nosotros decimos Panamá es tu plataforma de entrada a América Latina es un país que tiene una serie de leyes y beneficios para el establecimiento de empresas y tenemos la logística para que muchas empresas se establezcan en Panamá operen en Panamá y puedan operar desde Panamá hacia otros mercados la perspectiva de crecimiento tenemos la entrada está bien clasificada es sólida somos buenos pagadores tenemos unas tasas económicas muy interesantes estamos trabajando mucho en eso y tenemos un manejo hemos aumentado la base de fiscalidad del gobierno hemos elevado el año 2000 se elevó y Panamá sigue puntuando en muchos informes competitivos aquí tenemos un informe de competitividad somos un país pequeño a nivel mundial somos el número 49 no somos una de las grandes potencias económicas las notamos en el G20 pero hemos venido haciendo nuestro esfuerzo y nuestra tarea en servicios financieros tenemos la posición número 7 a nivel mundial somos un país bancario centro de servicio centro de raseguros muchos de los empresarios españoles que atendemos a la embajada cuando me dicen cómo funciona el sistema bancario en Panamá tenemos más de 90 bancos diferentes son muy estrictos en el tema del control del sistema bancario pero el banquero para mí somos un país de banqueros sabemos trabajar financiamos comercio internacional financiamos importaciones financiamos operaciones en toda América Latina porque la zona libre de Panamá que genera comercio es la segunda la segunda zona la zona más grande del hemisferio oeste en esta área funciona mucho a base de crédito y tenemos la posición número 5 a nivel mundial en infraestructura de calidad de puertos eso el congisteramiento de puertos fue algo que una presentación que tuve en Cádiz hablando con unos operadores españoles me decía señores tenemos problemas porque los puertos están llenos y Panamá sigue moviendo contenedores y se siguen planificando puertos y nosotros pensamos que el crecimiento va a seguir necesitamos hacer por lo menos tres puertos más el ferrocarril interoceánico lo opera una compañía americana que se llama Kansas Southern Railroad Company que ha invertido muy fuertemente en el tema y ocupamos obviamente la posición número 3 después de Chile y Puerto Rico en competitividad y Puerto Rico es parte de los Estados Unidos hemos dedicado teníamos un tratado de doble tributación con España firmamos 13-14 tratados en la administración de este gobierno yo negocio el de Israel muchos del tratado de doble tributación permiten las operaciones que los impuestos que se paguen en las empresas españolas que operan en Panamá se deducen aquí de España hay toda una reglamentación vigente eso facilita las operaciones y obviamente lo hicimos para estar incluidos en la lista de la OCDE y que las empresas no tuvieran españolas tenemos una serie de tratados comerciales hemos montado una agresiva estrategia de tratados comerciales para que las empresas desde Panamá puedan entrar recientemente este año el año pasado firmamos el tratado Unión Europea Centroamérica y Panamá que es el primero en bloque tenemos un tratado de libre comercio negociado directamente con los Estados Unidos no como parte de Centroamérica y tenemos tratados que hemos ido negociando con diferentes países para que nos permitan exportar e importar y mover las operaciones que avalen las operaciones de Panamá ahora mismo estamos en proceso de aprobación con una serie de países y seguimos trabajando en el caso de Corea que es un socio estratégico importante en el tema de Colombia y ya refinamos casualmente en la última reunión de Cádiz que tuvimos en la cumbre del presidente y de los americanos había un tema pendiente y creo que los dos presidentes en cuestión de 15 minutos lo resolvieron y dijeron bueno pasemos la página y sigamos para adelante y estamos trabajando mucho con el tema de Caricom que son todos los estados del Caribe hay oportunidad de inversión yo soy un fiel cliente de la tecnología yo pienso que la sociedad de Panamá y la sociedad de América Latina tiene que sincronizarse a los cambios Panamá yo veo en España un avance muy importante en temas de salud se lo expliqué al director de la universidad veo un mucho importante en temas de tecnología de la comunicación hay temas de oportunidades que se están dando en servicio en los clústeres marítimos que estamos trayendo en industrias auxiliares y en nuestra visita a través de toda la geografía española estamos buscando trabajando atrayendo pequeña mediana grande empresa en ciertos servicios especializados que pensamos son de interés teniendo una clara visión hacia donde camina el país y hacia donde caminan nuestros países vecinos en América Latina en Proinbex tenemos una agencia de promoción de inversiones eso es con Proinbex hemos trabajado mucho con grupos españoles en el tema de construcción han llegado muchas empresas constructoras muchas en viviendas otras infraestructuras yo creo que muchas de las empresas grandes como SACIR o FCC llevan muchos sus contratistas locales nacionales en España ingeniería de obras porque son mucho especializadas ahora estamos se están acercando mucho en el tema de agua están explorando el tema de energías renovables que lo estamos viendo ahora mismo que mencionaron el tema de eficiencia energética que nos ha tocado que acaban de pasar una ley en Panamá del tema de eficiencia energética estamos haciendo una interconexión con Centroamérica estamos viendo el tema de la educación estamos viendo el tema de la sanidad España es una potencia de sanidad estamos haciendo un convenio de sanidad con España y muy poca gente lo reconoce lo sabe o lo desconoce quizás porque Panamá ha vivido mucho América Latina ha vivido en su relación con Estados Unidos desconoce mucho qué pasa al otro lado del Atlántico pienso que la venida de España y la relación con España nos da una oportunidad de tener una visión clara y precisa de las oportunidades nosotros personalmente la embajada estamos investigando todo el tema de la tecnología digital el ecosistema digital los ecosistemas de telecomunicaciones cambió nosotros como Panamá como país de servicio somos conscientes que el tema de servicio logístico todos aquellos cambios tecnológicos que mejoren la logística que mejoren los servicios médicos que mejoren la calidad de vida del ciudadano son importantes y van a entrar parte de la corriente económica del país tenemos una ley clara de inversiones somos justos en ese aspecto no creemos en ni expropiaciones de nadie fuimos solidarios en el tema de Repsol en el caso de Argentina en ese caso hicimos un pronunciamiento que nos buscó ciertos roces con la Argentina pero fuimos claros y son muy claros que entendemos que los países son soberanos a tomar sus decisiones simplemente que tienen que sentarse a negociar cada decisión que se toma con el inversionista tenemos varias zonas libres me hablaba en un caso específico tenemos zonas libres las leyes de zonas libres son muy interesantes de manera zonas libres en Panamá se puede establecer zonas libres privadas hay unas compañías españolas que están llevándose maquinaria hacia Panamá para exportar pueden establecer entre 2, 3, 4 sus zonas libres privadas establecer sus operaciones lo que vendan en territorio panameño paga el impuesto de importación lo que no queda almacenado en su bodega y no tributan en Panamá leyes que promueven la inversión en Panamá la ley de empresas multinacionales que tenemos grandes empresas multinacionales empresas multinacionales como Porter & Gamble Caterpillar las empresas españolas que están establecidas SACIRMOR tiene operaciones de partes internacionales allá FCC todas las grandes compañías que tenemos trabajando en Panamá se benefician de las leyes multinacionales tenemos la ley de Ciudad del Saber que es un tecnoparque y la ley de Panamá Pacífico que fue una antigua base militar y que hemos convertido en un parque tecnológico hoy día tiene 9.000 empleados y tiene proyectado tener entre 20 y 25.000 empleados en 5 o 6 años ley de incentivo turístico para las inversiones hoteleras que estamos atrayendo hacia Panamá esta es la ley de empresas multinacionales todos saben que la ley de empresas multinacionales en Panamá lo importante es que tus transacciones comerciales fuera de Panamá no tributan en Panamá aquí tenemos una de las empresas que están establecidas en Panamá Procterangame creo que tiene 500 o 600 ejecutivos en Panamá y todas las otras Merckx esto es un caso interesante Merckx Line que es una empresa danesa movió su sede que tenía en Sao Paulo hacia Panamá para la región Merckx es una compañía de un pequeño país que mueve el 25% del comercio chino a través de sus barcos en Panamá es muy importante la presentación de ellas establecida en ese Panamá con una amplia distribución geográfica tenemos las empresas españolas que están trabajando en Panamá las más importantes las más representativas tenemos la conectividad en tema de telecomunicación tenemos los cuatro cables importantes que pasan por el canal de Panamá entonces somos un país que creemos en la conectividad apoyamos la conectividad y estamos para la conectividad el potencial logístico de Panamá yo creo que es importante hacer un paréntesis entender que nosotros en la avenida que tuvo el presidente a Panamá nosotros hicimos un cambio en la ley migratoria lo que se llaman nacionalidades que tienen especializadas caso España tiene un tratamiento especial migratorio y nosotros en la embajada recibimos una gran cantidad de profesionales ingenieros específicamente arquitectos de todo yo tengo amigos míos personalmente que tienen arquitectos y arquitectas trabajando en su despacho en Panamá porque la ley le permite una vez el trámite migratorio muy rápido a los 30 días se le entrega una situación migratoria provisional y después se le hace una residencial en una reunión sostenida con el director del seguro social de España hace aproximadamente tres semanas él me informó que en Panamá había según su registro que yo creo que los registros de la seguridad social española es muy buena y rastran cuidan muy bien sus intereses en los últimos años sus datos daban que en Panamá habían trabajando españoles que se habían dado de baja en España y que aparecían en Panamá alrededor de 8500 españoles ahí no contamos los españoles que son empresarios y que no se registran en seguro social ni los que tienen residencia y realmente no laboran allá así que la presencia española en Panamá se ha incrementado es importante para nosotros es importante ¿por qué? porque Panamá es un cambio migratorio y una política económica de atraer al talento que el país necesita para crecer no podemos tener leyes migratorias ni leyes comerciales que promuevan la inversión obsoleta y que no tenga acuerdo con las necesidades de crecimiento del país el país de Panamá para poder seguir creciendo teníamos que asegurar la seguridad ciudadana al inversionista teníamos que tener infraestructura para la movilidad del inversionista teníamos que tener la cohesión social tenemos que proveerle al que menos tiene Panamá estableció un programa de 100 dólares a todas aquellas personas mayores de 70 años que no tenían ningún tipo de ingreso ¿por qué? porque tenemos una responsabilidad como lo que nos tienen el sistema social español el sistema social europeo es un patrimonio de la humanidad es una realidad lo que muchos países aspiran a tener en nuestros países tener una buena salud y una buena educación en España estamos aprendiendo estamos buscando los talentos para hacer eso estamos buscando los modelos para adaptarlo a nuestra realidad desarrollo portuario que es nuestra principal somos los dos puertos más importantes lo tiene Panamá y notamos que habiendo atascado pienso que las inversiones van a seguir porque es nuestro negocio es nuestra especialidad nosotros somos líderes en logística a nivel mundial queremos tener las principales empresas ahí tenemos Hutchinson One Pog que está en Balboa que está aquí en Barcelona tenemos a Steve Dior en Services of America tenemos al puerto de Singapur también como inversionista estamos desarrollando la energía renovable especialmente en el tema marítimo estamos atrayendo tratando de consolidar todas las industrias marítimas auxiliares el bunkering se ha ido desarrollando con inversiones arriba de mil millones de dólares para abastecer esos barcos Panamá que van a aparecer por Panamá pero toda la industria auxiliares están comenzando a desarrollar hay oportunidades de inversión y con eso hemos estado trabajando en contacto con ciertos clústeres específicamente en el País Vasco en el Sur estamos viendo ciertas oportunidades para atraerlos porque pensamos que es una industria muy especializada y hay oportunidades de desarrollo comercial son parte todavía de lo mismo la zona libre de Colón fue creada en 1948 justo después se hace a final de la segunda guerra mundial se establece la zona libre de Colón y es importante entender ciertos conceptos acerca de Panamá Panamá crea su canal y la zona libre de Colón no necesariamente se creó por el canal la zona libre de Colón se creó como una oportunidad de hacer negocio como intermediarios para América Latina hoy día la zona libre de Colón es un gran centro de crédito que abastece a todas las pequeñas tiendas o medianos empresarios de América Latina que no tienen por qué irse a los grandes productores asiáticos y hacer grandes compras hoy día hay muchas empresas españolas que están utilizando la zona libre para tener su bodega de almacenamiento en esa área y poder repartir y revender hacia otros países ese movimiento de contenedores de 20 pies el aumento ha sido un 21% de aumento ha sido un aumento muy 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 grande esta es la ciudad del saber que estamos tratando de usar un complejo de conocimiento realmente hemos hecho un paquete atractivo de todo de lo que son cede organismos internacionales en el caso de España el centro de la ESI para ayuda de desastres naturales lo estamos trasladando ahí nosotros a costa del gobierno de Panamá estamos pagando la construcción de la sede de las Naciones Unidas para América Latina para que se establezca en la ciudad estamos trayendo universidades estamos trayéndose empresas farmacéuticas estamos trayendo empresas de servicios de telecomunicaciones en temas de seguridad hay una serie de compañías que estamos atrayendo porque tiene un montón de beneficios fiscales establecerse en la ciudad del saber esta es la zona de Panamá Pacífico un proyecto de 1400 hectáreas fue ganado en licitación internacional se le van a una compañía que se llama London Development ellos están manteniéndose un target como dicen meta en sus inversiones tienen su propio aeropuerto y es una especie de sede corporativa de tecnología un ejemplo ahí está Dell está establecida ahí ahí está establecido Singapur Aerospace que es la compañía más grande del mundo en transformación de aviones de remodelaciones de aviones de equipamientos de aviones está establecido ahora mismo ahí se está estableciendo Caterpillar su centro de entrenamiento para América Latina y estamos atreviendo estamos mercadeando algunas otras compañías más para que vengan a trabajar las zonas petroleras que lo decía lo del bunkering es una oportunidad está Cepsa trabajando en Panamá el tema de control de calidad hay una compañía italiana establecida y ahora mismo estamos comercializando ¿por qué? porque Panamá necesita el negocio de bunkering y abastecimiento a los barros que pasan por el canal es un negocio que todavía está incipiente en esta cinematográfica esto lo estamos viendo mucho con España eso no lo manejo yo directamente en el Ministerio de Comercio estamos montando ahora mismo un festival de cine porque pensamos que a medida que ha crecido el país a medida que van aumentando los ejecutivos que llegan al país la gente pide más cosas la gente quiere obras de teatro quiere obras de calidad no solamente el concierto de música yo he tenido muchos diciendo ¿qué ha pasado? Madrid España y Madrid en particular es espectacular en todo cada vez que yo tengo visita las obras de teatro las grandes obras las grandes museos la gente demanda la industria del arte la cultura está comenzando a despegar en Panamá este es un dato de la Cámara Panameña de la Construcción que le aporta el crecimiento obviamente 10.98 son cifras importantes son cifras importantes al 2011 y en el PIB están el 14% yo le puedo decir que no hay una burbuya inmobiliaria mucha gente dice pero Panamá tú llegas y todos esos edificios están bien pero esos edificios no se deben los bancos en Panameños fueron muy conservadores la banca panameña entendemos el caso de España porque fue un caso muy parecido que vivimos en Estados Unidos y yo tuve una experiencia personal en Estados Unidos en ese tema y no fue el banco no arriesga en exceso los bancos hoy día son muy conservadores están sólidos muchas de las obras que están hechas en Panamá están vendidas otras están por venderse o están revendiéndose y los bancos realmente no estaban financiando los precios especulativos de mercado eso es una realidad sólida ahora se está desarrollando el mercado de oficinas el mercado de bodegas se está comenzando a desarrollar y la construcción quizás de vivienda de alto standing ha bajado ha bajado algo y estamos desarrollando el desarrollo de vivienda de bajo costo nivel de ingresos medios y de las zonas periféricas y de ciudades y poblados pequeños en el interior a medida que van mejorando la infraestructura vial del país esta es la variante de la construcción hasta el 2011 ha seguido creciendo constante constante esto es una fotografía que me asustaron mis asistentes el Panamá antiguo de antes el Panamá de ayer como va cambiando toda la parte de lo que es el casco viejo de la ciudad se ha hecho un problema de soterramiento de cables de cambio de pavimentación impresionante está quedando muy lindo esto era lo que era Panamá antes hace muchos años y esto es lo que es Panamá ahora acá en un corto tiempo cuando yo era niño si los que conocen Panamá donde está la tumba muerto el dorado esa zona esa es la zona del canal ahí hay una cerca con espirales que era la zona militar en acampamentos militares yo le decía a mis hijos pues yo llegaba ahí y había hasta caballo hoy día eso es centro comercial el canal Panamá delimitó su crecimiento porque estaba en la zona del canal Panamá una ciudad rectangular creció así como creció como una zona rectangular habían cuatro carreteras principales que era la avenida Balboa que hoy le llaman la avenida Balboa la avenida principal la segunda vía principal se llamaba la vía España la tercera la transísmica y la otra le decíamos la tumba muerto porque era un hombre que se llamaba era un presidente Ricardo J. eran cuatro vías en una zona rectangular el país creció y esa situación no es como tiene usted en Madrid que tiene la M30 o la M40 la M50 que es un periférica nosotros estamos haciendo hoy en día 18 obras de interconexiones en la ciudad con pasos elevados pasos altos la mayoría muchas empresas españolas están compitiendo y han ganado obras de esas España tiene una infraestructura envidiable y lo felicito tiene estacionamientos soterrados algo que es muy complicado hacer en nuestro país y como decía el profesor todo esto es difícil porque acá hay una gran intrusión de roca que llega como hasta la avenida 50 por eso pueden establecer esos edificios a esas alturas en esa zona y Panamá entiende que todo ese tráfico ese congestionamiento de tráfico cambiaba la calidad de vida del panameño no podría estar tú sentado en un tráfico dos o tres horas al día entonces llegamos al panameño y comenzamos a desarrollar la obra del metro el metro que fue una obra del presidente Ricardo Martinelli que fue una promesa que hizo para este nuevo gobierno lo está desarrollando la empresa FCC con Odreves que es una empresa brasileña arriba del 50% de la energía en que se genera en Panamá es hidroeléctrica no de ahora Panamá comenzó su energía hace 30 años y estamos comenzando a incursionar en la energía eólica pero estamos incursionando en la energía eólica sin incentivo en Panamá los incentivos a la baja a la licitación pero hay seguridad de inversión en el tema de inversión versus la tarifa es un tema de tiempo de recuperación estamos viendo el tema de la bioenergía que es un poco complicado pero la eólica si estamos ya acercando hay dos parques eólicos que se están comenzando a construir los dos son de empresas españolas estamos viendo la interconexión ahora mismo estamos haciendo una interconexión con Colombia ya está adjudicado un proyecto de 300 millones de dólares porque Colombia es uno de los problemas más baratos de energía para poder suministrar la energía del crecimiento que tiene Panamá y poderlo suministrar hacia el lado de Centroamérica ese suministro de gas el canal de Panamá creo que ya están bastante hablados bastante yo creo que ya aprendió también yo algo mucho aquí de todos los ingenieros lo muy importante son ciertos 44 rutas Madrid y Manoturcabildeo importante esa fue creo que esa foto la muera de ustedes la tomé prestada me disculpa ingeniero ok el crecimiento de la economía es de 1 o 2% del PIB no es total mucha gente piensa la mitad el Panamá depende del canal en su totalidad no es así es parte del crecimiento de la economía esta la vieron con el ingeniero la ampliación del canal ampliación de las terminales aéreas y otra cosa el aeropuerto Tucumán acaba de hacer una licitación internacional de 700 millones de dólares el nuevo aeropuerto el aeropuerto de Panamá mueve si no me equivoco creo que anda alrededor de 7 o 8 millones de pasajeros anuales y esperemos llegar a 15 millones de pasajeros me explico en Panamá están entrando panameños residentes que entran y salen 2.5 y entran arriba de 2 millones de turistas quiero que sepan que en el 2009 o en el 2008 Panamá llevan 500 600 mil turistas al año hoy llegan 2.3 o sea el crecimiento en turismo ha sido brutal es una oferta turística muy diferente porque es una combinación de oferta turística son los aeropuertos nuevos este de Chiriquí ya recibe vuelos internacionales usted se puede etiquetar su vuelo en un futuro Panamá Madrid Madrid David este se está viendo también el de Colón así que vamos a tener diferentes destinos por ahorrar que el turista no tenga que ir en carretera esta es una hora de saneamiento de la bahía comenzamos el saneamiento de la bahía Panamá estamos con unas tuneladoras que hacen encargado de saneamiento de la bahía tiene un 80% de avance se está recogiendo toda el agua de la ciudad y se está tratando uno de los pocos países en América Latina que está haciendo eso es una inversión cara para un país como nosotros pero necesitamos entender que tenemos un compromiso con el medio ambiente estos son el desarrollo de los hospitales la salud es importante para nosotros pensamos que la inversión de infraestructura en salud y la salud lo vemos aquí en España tiene una red de hospitales de primer mundo y los felicitamos por eso nosotros tenemos un compromiso con la población de una población sana y tenemos una red de hospitales que estamos teniendo la mejor de la tecnología muchos son construidos por empresas españolas también creo que ACCIONA está construyendo el de Chiriquí FGC está haciendo la ciudad hospitalaria aquí tuvimos hace dos o tres semanas visitas del Ministerio de Salud en la Casa de Salud de Panamá viendo el tema de tecnología hospitalaria así que el mercado de tecnología hospitalaria se está abriendo hoy día a las nuevas demandas el tema de los alcantarillados la cadena de frío fue una promesa de campaña hay también otra empresa española entró Mercasa que es una empresa estatal hizo los diseños de la parte de los mayoristas nosotros pensamos que la cadena de frío fue un estudio algo importante a diferencia de la climatología que hay en España nosotros tenemos un alto nivel somos el país más fresco de América Latina porque tenemos la mayor cantidad de aire acondicionados y siempre están bien fríos y yo pienso que eso es una realidad tenemos un costo energético pero tenemos mucha infraestructura de aire acondicionado por todos lados yo creo que los que han viajado a Panamá y están en Panamá siempre se sorprenden dirán porque los panameños tenemos abrigo en las oficinas digo porque a la gente le gusta tener el aire acondicionado 21 o 22 grados dentro de las oficinas y los cines en todos lados pero obviamente eso tiene un costo energético estamos diseñando no hay infraestructuras creemos en nuevos diseños estamos viendo los temas de techos térmicos los diseños de más propiedad y algo que la cadena de frío era porque porque Panamá había una merma en todo el tema de producción agropecuaria en general del 30% por pérdida de calor manejo se dañaba se mojaba entonces la cadena de frío es suministrar toda la infraestructura logística a los productores y a los comercializadores para que puedan operar estamos haciendo un mercado central en la ciudad de Panamá en 40 hectáreas en el concepto tipo Mercamadrid que es el mercado grande que tienen ustedes acá estamos visitando dos puentes nuevos sobre el canal de Panamá que son necesarios porque el movimiento de tráfico ya no da abasto son unas compañías que uno para el lado del Atlántico y otro más en el Pacífico hay cuatro puentes sobre el canal de Panamá este es el ordenamiento vial que les decía todos estos son pasos y todo lo están haciendo a la vez ahora mismo hoy día en Panamá hay un problema de caja en el tráfico por el tema que están haciendo los ordenamientos vial estamos haciendo el metro y estamos montando el metrobús a la vez y en España ahora mismo estamos haciendo las estaciones de interconexión entre los buses contra los metros se están fabricando en España y se van a llegar para instalar nada más allá en Panamá aquí tuvo una gente viendo el tema de la interconexión yo pienso que es necesario es una situación que estamos viendo ahora pero había un atraso más o menos de 15 o 20 años este es el metro de Panamá el metro de Panamá estamos haciendo la línea 1 nada más este año y que tiene la intención de mover 40 mil pasajeros yo me he montado en el metro de España lo utilizo un par de veces me ha encantado funciona muy bien comparado con Europa le puedo decir que es uno de los mejores de Europa es el de ustedes tiene que ser muy orgulloso de ellos la tecnología la información un sistema métrico muy fácil ese es el costo estimado creo que ha salido un poquito más son 13.7 kilómetros posiblemente ha salido un poquito más de los 1.800 millones rondando los 2.000 millones en ese tema ese programa es ejecución del metro entonces esperamos tenerlo ya en este año 2013 en fase de prueba pensamos que la población le va a cambiar la vida a la población especialmente a la población que vive en la periferia porque va a llegar se va a ahorrar por lo menos una hora y media de transporte en su casa ya puede pasar más tiempo con sus familias y descansando que moviendo de transporte son dos fotos de la toneladora típica de acá el metro tiene una fase aérea tiene una parte aérea que va a poder ver que es la parte que usted está viendo allá que ya está también inclusive acá abajo Panamá Emprende tenemos Panamá Emprende Panamá esto es importante en Panamá tú puedes abrir una oficina una compañía un permiso de operación por internet tú entras y tú imprimes tu permiso de operación y tú imprimes en tu oficina en cuestión de 5 minutos nosotros queremos ser el lugar más eficiente para hacer negocio en América Latina queremos ser el lugar donde los empresarios se puedan reunir en América Latina y hacer negocio donde la persona que vaya a invertir esté segura de su inversión donde el turista que vaya a visitar tenga una experiencia de una ciudad de primer mundo de avanzada la metropolitana que tenga una experiencia exótica de sus parques bien resguardados de sus playas de la belleza de sus islas tenemos casi 3.000 kilómetros de costa es un pequeño país como la tenemos 2.500 España tiene 8.000 tenemos arriba de 800 islas tenemos una diversidad de paisajes somos un crisol de razas y tenemos una cultura enriquecida si hoy me dicen cuál es la cocina panameña tiene que ser una mezcla todavía no tendría que describirla en estos días en España aprendí que una de las posiblemente una de las comidas típicas de Panamá es el tazajo porque fue una historia que digamos de la colonia española en el tema del turismo Panamá tiene mucho que ofrecer los invito conózcanlo los invito que atraiga y Panamá no solamente es construcción Panamá queremos tecnología hay oportunidades en salud en biotecnología en agricultura tenemos mercados que estamos tratando de abrir queremos ayudar en el tema del turismo estamos atrayendo toda una serie hay muchas empresas radicadas pequeñas operadoras de turismo estamos llevándonos de todo tipo de operadores hay mucho talento español trabajando obviamente en el sector constructor donde España es un país líder a nivel mundial pero también estamos teniendo talento en el área de hostelería hay mucho que estamos llevando en el área de educación son grandes proyectos son totalmente experiencias diferentes este es el parque nacional de Arién la cuenca del canal de Panamá son 326 mil hectáreas como dijo el ingeniero de Sassier están protegidas con el sistema nacional de áreas protegidas nosotros hicimos los planes de manejo en mi época hicimos los planes de manejo de esa área para protegerla y que abasteciera hídricamente el canal de Panamá la nueva tecnología de ahorro de agua va orientada porque hay un cambio climático obviamente somos conscientes que no sabemos cómo nos va a afectar y que posiblemente no va a afectar a todos este es el número de visitantes el número de habitaciones ha ido creciendo del 2009 2010 2011 hay hoteles en construcción la empleomanía el turismo genera 130 mil empleos en el 2011 es importante ese quizás uno de los más atrayentes en tema de empleo en Panamá en mi última estuve en diciembre primera vez que me llamaba la atención se le expliqué fui a una feria de empleo una feria donde se buscaba a empleados porque las empresas no tienen ¿me explico? ¿por qué? no tienen porque todo el mundo tiene 4.7% de desempleo también genera una tensión como dice el de fidelidad pero sí genera un reto la economía sigue caminando queremos y el gobierno y como política de Estado es un nuevo pensamiento político y queremos ser prácticos y tomar aquellas medidas que necesitamos tomar para que el país siga creciendo no podemos enredarnos ni desviarnos del pensamiento claro preciso y certizo de que la inversión extranjera y el extranjero que llega a Panamá se sienta en su casa se sienta a vivir y se sienta cómodo seguro hemos hecho mucha inversión en temas de seguridad arriba de mil millones de dólares en temas de seguridad estamos cerrando el perímetro la fuerza policial es importante una foto de los carnavales aquí tenemos los carnavales también en Panamá cerramos los carnavales son muy en la misma época esta es una foto preciosa yo creo que este es un hotelito que es de un señor de Barcelona si no me equivoco mire esto es el que está allá las famosas molas somos un país que tenemos siete etnias indígenas este es en el Valle de Antón la India dormida se llama ese cerro tiene forma de india aquí le ves la cabellera la cara le llaman la India dormida son paisajes que tenemos en Panamá la Feria de las Flores en definitivamente en Panamá creemos que podemos ser un socio para ustedes creemos que las necesidades de desarrollo las oportunidades de mercado las oportunidades de inversión tanto la puede detectar nosotros que estamos en Panamá como el inversionista que viene afuera y que sabe que sabe que sabe este servicio esta inversión tiene potencial de hacerlo en Panamá y se pueda replicar en América Latina este es el Fuerte de San Lorenzo tenemos que realmente arreglarlo restaurarlo en la palabra correcta es una belleza de Fuerte ubicado estratégicamente es un espectáculo yo le decía al Ministro de Turismo Fitur Panamá se ganó el año pasado el mejor stand de Fitur un stand precioso este año ganamos un premio a la excelencia en Fitur también tuvimos muchas visitas fue muy exitoso estamos cerrando nuevos vuelos nuevos paquetes turistas están llegando hay colonias nuevas que están llegando muchos holandeses y alemanes recientemente yo los invito a Panamá quiero reconocer igualmente que el dinero aquí representa la empresa o el grupo de empresas que está construyendo la joya nuestra corona que es el canal de Panamá pero no es nuestra única joya nosotros somos un país que nos decimos somos puente del mundo corazón del universo y en nuestro escudo dice promundo y beneficio señores vengan a Panamá inviertan en Panamá conversen con nosotros visiten Panamá somos sus aliados somos socios fiables y lo más importante que queremos es que queremos que España mejore que España prospere que España resuelva su situación complicada que tiene hoy día muchas gracias un saludo Gracias. El tema es apasionante, sorprendente la situación de Panamá con 3.600.000 habitantes, hay que ver, hay que ver. Qué envidia en esos momentos. Queremos decir que somos una economía asiática en América Latina. ¿Alguna pregunta? Yo creo que hay muchas, muchas, pero la hora condiciona. Yo pienso que ya a usted le está llegando la hora tan cansado, pero que no yo no tengo ningún inconveniente. Ahora, por favor, felicito a Sacil por su proyecto, que sigan adelante. Muchas gracias, ingeniero, muchas gracias a la escuela, que estamos llevando a Panamá también. Sí, es para José María, ¿te llamas? José Manuel. José Manuel, perdón. Sí, bueno, has comentado que tuvisteis problemas, bueno, para haceros con personal. Supongo que con maquinaria también tendréis problemas, ¿no? ¿Con maquinaria? Sí, para haceros con plantas de aglomerado, con, perdón, con plantas de machaqueo, con... O sea, realmente la solución en el lado del Atlántico fue subcontratar. Se subcontrató a una UTE, a un consorcio formado por la empresa Yandenul y Cusa. Es decir, los dos socios pequeños del consorcio tienen un poco de mentalidad, un poco más subcontratista. Y se establecieron en un consorcio que al final ha sido fundamentalmente la empresa Yandenul. Yandenul es una empresa que ha hecho, ha tenido mucho éxito y lo ha hecho muy bien en todos estos dragados, estos movimientos de tierras en el Middle East, en Abu Dhabi, Dubai, han hecho muchísimos movimientos de tierra allí. Y en el lado del Atlántico lo hicieron muy bien. Repito, la solución del lado del Atlántico sin roca, es decir, un material fácil de trabajar, difícil por las lluvias, se hizo así. En el lado Pacífico el consorcio compramos maquinaria, compramos retroexcavadoras, motorengladoras, rodillos, camiones. Nos hicimos de un parque maquinaria muy potente, muy potente. ¿En Panamá los comprasteis o los importasteis o los comprasteis? Fueron importados, sí, fueron comprados fundamentalmente de Caterpillar. La marca que al final se optó, Caterpillar y alguna Terex, alguna retrocavilla. E Itachi también, y Caterpillar fundamentalmente motorengladoras y camiones, la retro Terex e Itachi. ¿Alguna más? Mi pregunta es también para José Manuel. La obra tuvo un gran movimiento de tierras, esto supone un impacto ambiental considerable. La pregunta concreta es, en la compensación de excavaciones, si hubo excedente de tierras, ¿cómo se solucionó? Ha habido un enorme excedente de tierras y la propia ACP lo gestiona y ha habilitado botaderos, que se dicen en la terminología de ahí de Latinoamérica, vertederos, que decimos nosotros. Y la ACP en ese sentido es muy cuidadosa, es propietaria de una enorme superficie y en algunos sectores determinó hacer ahí los vertederos o botaderos. Igual que las canteras, ha habido que abrir canteras, ha habido que abrir, alguna de las imágenes que se ven ahí, entre los dos canales, ahí está la cantera Miraslores, por ejemplo, que se está explotando, y de ahí está saliendo la roca un buen basalto, un mejor basalto que la excavación de las compuertas para el procesamiento de los áridos. Y eso también requiere de las aprobaciones y las utilizaciones por parte de la ACP. Y es un entorno, mira, una de las únicas no dificultades que hemos tenido en este proyecto, que suele ser habitual, porque todo el tema de gestión de afectados y expropiaciones es una enorme dificultad en las obras públicas, aquí no habido eso porque todo se emplaza en terrenos de la ACP. Hola, buenas noches. Quería preguntar sobre ese sistema que se ha mencionado para el ahorro de agua en la operación de las esclusas. ¿En qué se fundamenta el sistema de las pilas? Se fundamenta en que solamente el agua es en el último llenado, la última tina, la última esclusa, cuando se vacía, es la que se va al océano. ¿Cómo? Porque estas tinas, no existe agua impulsada, es todo por gravedad. Las propias water saving basings, las tinas de reutilización, van a distinto nivel y son las que transmiten, por ellas se traslada el agua de las compuertas hacia las tinas y de las tinas hacia las compuertas. Pero por gravedad, no existe ningún tipo de impulsión, de bombeo del agua. Sí, sí, sí. ¿Se me permite? Sí, sí. El gasto por esclusaje actual, como hemos escuchado antes, es casi 200.000 metros cúbicos. Con las nuevas esclusas sería superior a 400.000. Y que se ahorra el 60% de forma que al final el gasto, la pérdida de agua hacia el mar de las nuevas esclusas, habrá un ahorro del 7% respecto a las actuales. No me falla la memoria. Quería decir una anécdota. El primer barco del Colón Caral se ha creído que era la Ancon. Pero durante el barco lo ha podido haber remolcado con un remolcador francés, lo que quedó André Colón. El primer barco del Colón Caral fue el francés. Y hay una cosa adicional. Dicen, yo no soy un experto en eso, que es uno de los sitios donde realmente el capitán del navío cede la maniobra, cede el gobierno a los pilotos prácticos de la autoridad del Caral. Pero desde enero del 14 ya pasaban barcos militares. El Ancon fue en agosto, pero el canal ha abierto unos meses antes. La inauguración oficial fue en agosto, como he comentado antes. Bueno, por otro lado, ¿cuántos componentes tiene el hormigón que están haciendo ahora? ¿Cuántos componentes? ¿Cuántos? ¿Cuántos tamaños? ¿Cinco tamaños? ¿Seis tamaños? Ah, no, cuatro tamaños. Cuatro tamaños. La primitiva obra del canal hicieron todo uno de cantera y arena de playa. Y la arena, nosotros, la arena que suele ser el 50% de los álidos, de los pétreos, del hormigón, la arena está costando un poquito. Hablaba antes, discutía con el embajador, está siendo un poquito difícil lograr la arena, arena de machaqueo, para lograr esas características del hormigón. Hay una cosa muy significativa. El canal antiguo es 100% en masa. Este es súper armado. Bueno, pues la arena de playa y todo uno de cantera sin aglomería ha durado hace años. ¿Quién años? Los hormigones. Eso es lo que argumentamos en alguna de las discusiones con el cliente en alguna oportunidad. Quiero que ha habido alguna dificultad con los hormigones, ¿no? Sí. Incluso ha habido un contencioso. Hay un contencioso. En 300, en 500 millones. Sí. Vamos a ver. Bueno, no hay que hablar más. Bueno, sí, perdón, embajador. ¿Qué significan los colores azules y rojos de la bandera panameña? Son los dos partidos. ¿Los dos partidos? Era los dos partidos. El partido conservador, el partido liberal. Partido liberal. La palanca, la dos estrellas, la paz entre los dos partidos. Que eran los partidos tradicionales que había en el lado, que serían también en el lado de Colombia. Se significaban la paz entre los partidos, que era siempre la guerra que había entre los partidos. Yo quería preguntarles, ¿esos puertos van a ir en un sistema de inversión estatal o van a ir a sistemas concesionales? No, privados. Estatal nada más va a ser que la autoridad del canal de Panamá va a hacer una inversión en puertos. La autoridad del canal de Panamá, además de su movimiento de buques, también genera electricidad por su movimiento de agua en la descarga. Son pequeñas hidroeléctricas, tienen potabilizadoras de agua y son parte de su negocio estructural. Pero estamos atravesando inversión extranjera. Se está hablando ahora mismo de un megapuerto grande, como de 300, 400 hectáreas, con un inversionista posiblemente de oriente, para descongestionar el movimiento de carga. ¿Por qué? Porque a medida que estos megapuertos, la gente entra en todos estos barcos. Creo que cada barco, estos grandes, carga como 12.000 contenedores, cada barco. Esto es lo grandote. Cuando pasan 30 al día, se calcula la cantidad de contenedores que van a mover. Y el impacto sobre todos los puertos del oeste americano, los sáenzos, inclusive Vancouver, Nueva York, New York, Miami, hasta un ejemplo, está haciendo inversiones en las autopistas que van a los puertos, por el tema de la construcción del canal de Panamá. Cuando tú llegas a los puertos, cuando llegas los camiones a mover los contenedores, tienen que salir de los puertos. O sea, toda la logística global de movimiento de grandes compañías como Walmart, de uno de los grandes compradores en China, está vinculada también al tema del canal de Panamá. Nosotros somos, Panamá promueve la inversión privada en puertos. En el caso específico de la ACP, porque es una empresa estatal, autónoma, que tiene su propio flujo de caja y la capacidad de poder manejar ese tipo de inversión dentro de sus tierras. Posiblemente como producto de las tierras de relleno que están haciendo con los botaderos. En Panamá también estamos haciendo islas artificiales. Ellos también comercializan parte de sus materiales. Así que hay todo un tema de movimiento interesante que se está desarrollando en el caso de Panamá. Teniendo en cuenta los grandes proyectos urbanísticos y de negocio que se están llevando a cabo en Panamá, ¿cómo están siendo manejados con respecto al importante impacto medioambiental que esto puede producir a largo plazo? ¿No? ¿Tenéis algún margen de control para ello? No, tenemos una ley general de medioambiente y tenemos planes sectoriales ambientales para cada situación. En el caso, por lo menos, de los puertos, que incluye la Dirección Nacional de Puertos, tenemos todo el tema de manejo de contaminación marina. Nosotros tenemos la normativa MARPOL para el tema marino, para el tema de desarrollo de la deforestación. Panamá está prohibida por ley, inclusive estamos trabajando en zonas que son herbasales que estamos cambiando y todo aquello que son directamente de defectos hídricos. Panamá, algo tiene un dato muy curioso, Panamá tiene en el 40% de su territorio, Panamá, reserva indígena y parques y áreas protegidas nacionales. Tenemos un gran porcentaje. Todas las áreas de las cordilleras y muchas áreas de las costas tenemos unas grandes áreas protegidas. La ley ambiental de Panamá se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la ley ambiental, como tú hablas de medioambiente en países como nosotros, en áreas de desarrollo, hoy día la población está consciente de ello. Y estamos tomando la norma de reclutir, especialmente para desarrollar proyectos. Todos los que desarrollan proyectos urbanísticos, de construcción, tienen que tener estudios de impacto ambiental, planes de mitigación, planes de monitoreo ambiental, tienen planes de restauración ambiental en unos casos, planes de compensación ambiental en los otros. Estamos desarrollando la minería que no hablamos en este momento. Panamá está desarrollando la minería del oro y del cobre. Y hemos dado concesión a dos mineras canadienses, un área de 5.000 hectáreas, donde piensan invertir 5.000 millones de dólares en un proyecto. Ellos están haciendo su propio puerto, su propia generadora... ¿Usted está metido? Estamos trabajando para ello. Su propia generadora eléctrica, porque son grandes consumidores eléctricos, la minería consume mucha electricidad, y están desarrollando sus planes ambientales. Pero están en zonas donde las poblaciones rurales no pueden verse afectadas. Como existía antes. Antes había una hidroeléctrica y el pueblo al lado no tenía luz. No puede ser. Si hay una hidroeléctrica, tiene que dar un beneficio a la población. Y obviamente, la compensación social y la razón social que genera la cohesión social es un tema que lo estamos viendo nosotros. Pero nosotros pensamos que la única manera que todas las inversiones sociales y que requieren el mantenimiento de un medio ambiente sano para toda la población, el Estado tiene que poder ser sostenible a largo plazo. Y a eso estamos aportando nosotros. Somos unos fieles creyentes. ¿Por qué? No podemos desarrollar un turismo si no mantenemos un medio ambiente sano. Si no mantenemos un medio ambiente sano, nos va a costar en la ecuación de salud después también para nosotros. Esto está bastante claro. El desarrollo genera impacto. Sí, genera impacto. Tampoco nos vamos al extremo. Es decir, que no se puede desarrollar. Si se hubiera hecho el estudio de impacto ambiental, cuando se iba a hacer canal, a lo mejor originalmente hubiera dicho, wow, vas a partir el continente de América Latina, no hubiera podido apoyar. Pero pienso que las reglas han cambiado en ese aspecto. Y con todo y la lluvia que hice, yo creo que hoy lluvia menos que antes. Antes de todo andamos con mota de cabeza. Creo que había pedido una última pregunta, ¿no? Sí, por favor. Señor Robletas, ¿cómo están las finanzas del proyecto? Las finanzas del proyecto. Soy su proporcista. Estamos, las finanzas del proyecto, estamos pendientes de avanzar en ciertas cuestiones que entendemos que son objeto de análisis y están siendo objeto de análisis por las partes y va a depender de eso. En ese sentido, el pliego, el contrato, establece que en caso de no haber acuerdo entre las partes, la parte de la CP y el constructor, se recurre a un DAP, Dispute Adjudication Board, que está formado por tres árbitros que analizan la base de la diferencia y luego establecen la cantidad. Mira, ha habido varios conceptos, varios elementos, cinco de seis en los cuales se nos ha dado la razón, se ha dado la razón y estamos pendientes de que se materialicen. Con lo cual, las finanzas están en función de, en función de, de esas determinaciones y de la concreción de esos acuerdos. Hasta el momento, hasta el momento, los socios nos hemos comprometido como auténticos socios comprometidos con el desarrollo del proyecto. Es decir, que nos hemos, es una forma de decirlo un poco no concreta, pero es así, es así. Es decir, hasta el momento, los tres socios europeos se han portado con el proyecto, yo diría, de una forma ejemplar. Y, 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 esperamos que, durante este año 13, varias de estas circunstancias sean analizadas. Todo el mundo sabe, era mencionado ahí, ¿no?, las desviaciones, lo que fue el proyecto inicial de los americanos, de los franceses, una estructura luchando, excavando contra la naturaleza, y lo que fue en realidad, ¿no? Aquí ha ocurrido algo parecido, en el sentido de pegarle un bocado a la madre naturaleza y no era conocido con todo detalle la calidad de la piedra. Ahí ha habido, no solamente la calidad de la piedra, circunstancias también un poco como los espesores de, de Mac, que llaman de fangos, de, realmente, lo que suele ocurrir en un proyecto que no es perfecto, los antecedentes que se dan en el momento de la licitación. Soy quien maneja la piedra. Bueno, pues, la demanda eléctrica del hecho mismo, ¿es hidroeléctrico en todo o tiene alguna central? Tenemos, el contrato... ¿Para mover esas puertas de 5.000 toneladas que ha dicho? No, es en la parte... Llevará unos motores gigantescos. Llevará motores gigantescos. En la parte de servicio hay conexión a la red eléctrica de la ACP, a la propia ACP. Nosotros, todas estas plantas que ha mencionado antes, estas plantas de machaquero, estas plantas de fabricación de los hormigones tan grandes, partimos con grupos de los hidroeléctricos de los hidroeléctricos de los hidroeléctricos porque era muy difícil conectarse a la red eléctrica y últimamente estamos avanzando en negociaciones con la ACP para conectarse a la red eléctrica propia de la ACP. Muy bien, pues yo creo que muchísimas gracias a los ponentes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.